Bienvenidos a la Mesa Redonda Necesidades Actuales en el Tratamiento del Trastorno de la Personalidad, una visión transversal. Empiezo disculpando a Esther Nevado, la concejala de Salud y Transformación Digital del Ayuntamiento de Murcia, porque la reunión en la que estaba en el pleno no ha terminado todavía y no ha podido asistir, porque quería ella, tenía interés personal en presentar la sesión. Pero entendemos que está ocupada. Como sabéis, esta conferencia se engloba dentro de la Semana Europea de la Salud Mental del Ayuntamiento de Murcia y se ha puesto sobre la mesa para que hablemos de Trastorno de la Personalidad. Un gran olvidado. Ah, perdonad, hay algunos que no me conocéis. Tenía que haber empezado por ahí. Yo soy Pilar Morales y soy la presidenta de la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia. Gracias, Joaquín. Bueno, agradecer también a Laura, que no sé por dónde la tenemos ahora mismo, ahí está, su involucración en esta Semana de la Salud Mental del Ayuntamiento, porque ha estado ahí trabajando duramente para que todo esto sea un éxito y lo está siendo. En esta segunda semana de este año, está centrada en los factores sociales de la salud mental. Y nosotros, desde la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, queríamos dar visibilidad a los trastornos de la personalidad. Es uno de los problemas de salud mental más desconocidos y la incidencia va creciendo año a año. Tiene grandes implicaciones sociales y, a veces, algunas de ellas muy graves. Permitidme ahora dar las gracias a los ponentes. Los ponentes tenemos una mesa de lujo, porque tenemos a Ángela Morós Arnal, usuario, exusuario de salud mental y activista en primera persona para hablar sobre salud mental. Ha participado de manera activa en varias asociaciones, como la de En el Límite, y sigue participando en foros, como este, y mesas, donde sigue reclamando los derechos de las personas con problemas de salud mental. También nos acompaña Cayetano Toledo Hernández, miembro socio de la Asociación de Trastorno de la Personalidad de Cartagena, Región de Murcia, hombre comprometido y luchador donde los haya. Se ha formado y se ha preparado muchísimo en temas de trastorno de la personalidad. Y está defendiendo con tenacidad la mejora a la atención de las personas con este trastorno, tanto desde los servicios públicos como desde el propio movimiento asociativo. Y, además, está especializado en denunciar todas las faltas y carencias que tenemos. Bueno, y, por supuesto, tenemos un lujazo también en la mesa, que es tener a don Pedro Alfonso Rosique Díaz, psiquiatra, coordinador del Hospital de Díaz del Programa de Trastornos de la Personalidad en el Hospital Psiquiátrico Román Alberca. Ahora mismo es uno de los mayores expertos de la región sobre estos trastornos. Y nos va a dar una imagen bastante fidedigna de dónde estamos y a dónde deberíamos de ir. Sin más, voy a pasar a darles la palabra a ellos. Tendremos un tiempo. La idea de la mesa va a ser 20 minutos para Ángel, 20 minutos para Cayetano y finalizaremos con 40 minutos para Pedro y luego tendremos media hora de preguntas. Así que yo ruego que, por favor, si en un momento dado se os ocurre algo, apuntároslo, porque seguro que la pregunta era importante y la podemos discutir todos al final. Sin más, Ángel, Ángel Amorós, nos comentas tu visión desde el punto de vista de usuario del trastorno de la personalidad. Bueno, pues como me ha presentado Pilar, yo soy Ángel Amorós Arnal, soy exusuario en salud mental, he estado desde que acabé mi proceso terapéutico, ya harán unos cinco años, moviéndome en varias asociaciones, participando del activismo en salud mental, procurando iniciar y promover movimientos colectivos, asociativos, dentro de la salud mental. Y nada, bueno, antes estaba en una asociación que estaba funcionando bastante bien, pero bueno, la asociación llegó a su fin hace poco, bueno, las cosas empiezan, las cosas terminan, pero bueno, pero yo sigo teniendo bastante interés, sigo entendiendo que hay un montón de cosas que hay que cambiar y bueno, pues no me hace falta venir en representación de nadie para criticar aquí a tope. Perdón, perdón. Bueno, de lo que voy a hablar hoy yo, lo he vertebrado en dos temas principales, ¿no? Por un lado, sería cuál ha sido mi vivencia en el paso por los servicios de salud mental pública y concretamente cómo ha ido dentro de este primer tema, cómo fue cuando recibí un tratamiento específico, ¿no? Y después quiero hablar, promover un poco lo que, pues lo que llevo diciendo mucho tiempo, que es la necesidad de implicación de las personas que sufren este tipo de problemáticas en, pues eso, en movimientos sociales, ¿no? En movimiento asociativo, el activismo y a, bueno, a seguir promoviendo una herramienta que en mi asociación usábamos bastante, que es bastante desconocida, que es lo que llamamos GAMS, que son grupos de apoyo mutuo. Pero bueno, por eso lo voy a dejar para el final. Así que, bueno, pues comienzo. Lo primero que habría que decir con respecto al paso, a mi paso por los recursos, ¿no?, del sistema de salud pública y concretamente del sistema de salud mental es que los recursos son bastante mejorables, ¿no? Dada una serie de factores, como la vigencia todavía del modelo asistencial y paternalista, la medicalización sobrecesiva más que habitual, la falta de profesionales y de recursos económicos y físicos. Creo que todos los presentes compartimos la afirmación de que los recursos naturales, o sea, actuales, en lo que respecta a la salud mental son a todas luces bastante insuficientes, ¿no? A pesar de que hay muchas voces ahora mismo que están intentando hacer que esto cambie y ha habido bastantes cambios significativos desde hace unos años para acá, toda mejora es poca. O sea, sigue siendo muy necesario, seguir invirtiendo en esto y seguir haciendo que esto crezca, ¿no? Yo pienso que es una opinión común, además, en la sociedad y que, además, con la pandemia y con las consecuencias que está teniendo sobre la sociedad, se ha evidenciado bastante y se ha puesto un poco este problema, ¿no?, en el foco de la opinión pública. Aunque, bueno, no tanto como se debería y al final mucho más un efecto de dar, ¿cómo decirte?, salsa roseo, ¿no?, un poco de hablarlo en lo más media. Ay, madre mía, cuánta gente está más fatal, pero vamos, que ya está poco más que eso, ¿no? De todas formas, no es en este punto en el que yo me quiero centrarse. Más que en la crítica, yo quiero hablar desde una crítica constructiva, señalando posibles alternativas y sugerencias realistas y plausibles para proponer, para mejorar, ¿no?, porque yo creo que es muy necesario, dentro de uno de los problemas más graves que ha pasado dentro de la salud mental, ya no solo en España y no solo ahora, sino desde siempre, es que el paciente no es escuchado, ¿no?, parece que no tenga ni voz ni voto, que no tenga opinión y, de hecho, bueno, es que luego es que si le dan la oportunidad, la mayoría de ellos tampoco quieren, ¿no? Es como están acostumbrados a no participar que prefieren delegar, ¿no?, en cuanto a su propia mejoría y yo creo todo lo contrario. De hecho, yo creo que él debería ser quien lleve las riendas sobre por dónde va a ir su propia recuperación, ¿no? Hoy en día la atención primaria, por ejemplo, no cubre en el terreno de la salud mental la que sería su función principal, que no es otra, sino prevenir la aparición de posibles crisis futuras, que eso es la prevención real, ¿no?, es lo que, bueno, yo dentro de lo social que yo me he formado en eso es lo que se llama la prevención, que es una prevención real que es promover, informar, eso, mucho tiempo antes de que aparezcan los problemas para evitar en lo posible que estos problemas aparezcan, ¿no? Pues hay una excesiva cantidad de hospitalizaciones innecesarias, mal llevadas, hay un montón de ingresos voluntarios, sigue habiendo autolesiones, sigue habiendo un montón de intentos de suicidio, es decir, que esto, o sea, prevenirse, prevenirse, no se está previniendo, de hecho, todo lo contrario, ¿no?, los casos van en aumento, ¿no? Las carencias en estos recursos se resumen básicamente en que deberían actuar como un sistema de freno de emergencia, como quien dice, ¿no? Y la realidad es que actualmente en la mayoría de ocasiones se consigue totalmente el efecto opuesto. Se empeoran los síntomas, aumenta la frecuencia con la que se producen las crisis, ¿no? Y esto conduce de forma directa a una sensación de desamparo y de desesperanza y, además, yo añadiría a una desconfianza brutal con respecto al sistema. La gente que de verdad llega al momento de darse cuenta de que tiene un problema en su vida y que tiene una muy mala experiencia al acudir a urgencias psiquiátricas, no quiere volver a ir. Prefiere quedarse en su casa sufriendo sus problemas de manera totalmente no adaptativa, pero prefieren eso mil millones de veces antes que volver a presentarse en un hospital y eso no debería ser así. Es más, si dentro de nuestra condición presentamos potencialmente lo que se llama signos de estabilidad, es decir, se te puede considerar una persona funcional, en plan, tus problemas los llevas por dentro, no sé, como una persona con trabajo estable o con aspiraciones de futuro que no vive en la calle, que está cursando unos estudios, aunque no sean los estudios de su vida, aunque paralelamente estemos viviendo en constante peligro por nosotros mismos, porque haya consumo de sustancias, tendencias autolíticas, intentos de suicidio, que haya una sensación de vacío vital, da igual porque nos quedamos la mayoría de las veces a las puertas de ser atendidos. Como tú decías, uno de los problemas es que este tipo de trastorno, ahora el trastorno de la personalidad está considerado como un trastorno leve, no es algo leve de gravedad media, no es un trastorno grave, no es como una esquizofrenia, no es como una bipolaridad, que necesita una atención inmediata y que de hecho recibe una atención inmediata. Pero esto, como no se sabe muy bien cómo atacarlo, porque hay una enorme falta de recursos específicos hacia esto, lo que suele pasar es que en la criba inicial te quedas fuera, porque los recursos son limitados, las plazas son limitadas y no tenemos para atender a todos. Tú, bueno, pues sí estás fatal, pero podrías estar peor. Hay otra gente mucho peor que puede ocupar tu espacio, lo sentimos mucho. Y, bueno, pues la verdad es que esto, como decía antes, es una tremenda sensación de desamparo, ¿no? Sensación de desamparo, abandono y eso, una absoluta desconfianza en el sistema sanitario y concretamente en el sistema de atención a la salud mental, ¿no? Concretamente me gustaría hablar de las urgencias, porque, bueno, yo a nivel personal tengo la suerte de no haber tenido que pasar por urgencias, pues porque por las características de mi problemática y por cómo fue el devenir de mi vida, pues no acabé ahí, pero, bueno, yo a raíz de estos años moviéndome en el activismo yo he conocido de primera mano experiencias y historias personales de gente que son verdaderamente espantosas y que parece mentira que estemos en el siglo XXI y que sigan pasando las cosas que pasan. Los actuales servicios de urgencias no cuentan con los recursos necesarios para los tipos de urgencias que este tipo de trastorno suele presentar, ¿no? Se tiende a la sobremedicalización, se omite absolutamente la terapia, la psicoterapia, que a veces ni siquiera hace falta de terapia, a lo mejor hay veces que hay personas que lo único que necesitan es que las escuchen, ¿no? Ni siquiera se piensa en otros posibles recursos alternativos, con esto se da como por hecho, ¿no? Yo que sé, por equipos de trabajo, por ejemplo, apoyados por figuras de lo social, por ejemplo, que parece que nos esforzamos en separar lo social de lo mental cuando es que va todo unido, ¿no? Lamentablemente, por todo esto, la realidad es que en ocasiones estos recursos pueden acabar resultando traumógenos, ¿no? O sea, yo tuve un amigo que nunca había tenido experiencia en psicoterapia ni en psiquiatría de ningún tipo, pero bueno, por ejemplo, tenía bastantes amigos que sí que hacíamos uso de ellos y que, bueno, pues una vez cortó con una pareja lo llevó fatal, sinceramente, y se puso muy mal y tuvo ideación suicida, temió por su propia vida y hizo lo que se supone que te recomiendan que acudir a un servicio de urgencia. Pues a mi amigo, lejos de calmarlo, lo que hicieron con mi amigo fue básicamente chutarle medicina, que no le dijeron lo que era, a traición, porque él no quería mientras que lo sujetaban, lo metieron en una camilla, lo ataron a la camilla y se tiró tres días dado a la camilla. Mi amigo, aparte de haber desarrollado pues un absoluto trauma con esto, se niega a oír hablar de psicología, de psiquiatría, de nada, para nada, nunca más. Has cronificado problemas en una persona para siempre, lejos de ayudarlo, ¿no? No sé, a mí me parece que esto no está bien, ¿no? Y además, de hecho, bueno, es que viola derechos, viola lo que exponen los derechos humanos desde, vamos, desde 1950 y tantas, entonces, que es que inmovilizar a una persona contra su voluntad es una absurda aberración, ¿no? Estas experiencias traumáticas al final dejan huella y lo que es peor es que, como decía, fomentan la desconfianza y el rechazo hacia el entorno psicoterapéutico. De hecho, bueno, pues después de muchos años como recorrido, como activista y también antes como miembro de asociaciones, ¿no? Pues seguimos encontrándonos compañeros que, por ejemplo, consideran que nuestro espacio es el único que les ha sido un recurso válido, ¿no? Que el único espacio en el que nosotros teníamos a profesionales dentro de la asociación, pero no ejercen como tal. Todas las personas que están ahí es porque, de alguna manera, sienten que tienen una problemática compartida y buscan un espacio donde poder hablar de sus problemas, ¿no? Bueno, desgraciadamente recibir un tratamiento que tenga resultados positivos depende demasiado bajo nuestra percepción de la suerte que tengas. Es como tirar una… Es como darle vuelta a una ruleta, ¿no? Pues lo mismo te toca bien, lo mismo te toca mal. Con todo esto, simplemente, yo busco transmitir y señalar, una vez más, la necesidad de proporcionar una alternativa a los servicios privados porque, al final, lo triste es que, si de verdad hay que recibir una terapia funcional, lo cierto es que tienes que dejarte un riñón y medio para ir a una clínica privada porque lo triste es que por la pública es imposible. O sea, en cuanto a mi experiencia, por ejemplo, yo pasé poco tiempo antes de llegar ya a un recurso especializado, que es, de hecho, el recurso que dirige Pedro, el Hospital Román Alberca, el hospital de día, ¿no? Pero, vamos, para mí llegar, pues, tuve la suerte de poder haber tenido una entrevista inicial con Luis Valenciano, que entonces era el director y, bueno, pues, me dio un informe positivo, ¿no?, para poder tener acceso a ello y después de tres psiquiatras que parecía que yo hablas en chino y ellos en español, ya el tercero dijo, bueno, mira, pues, si lo dice Luis Valenciano, venga, te vamos a recomendar a ir al hospital de día. Bueno, pues, antes de eso me dieron cuatro diagnósticos diferentes, me mandaron a tres sitios diferentes y en plan de lo yo, mira, a ver, perdones, es que no es por nada, yo no tengo afán de criticar tu trabajo, pero es que me ha dicho una persona que creo que tiene bastante nombre y bastante peso dentro de estos ámbitos que mi problema no es esto que estás diciendo, que es algo mucho más grave, me niego completamente a tomar antidepresivos si ni siquiera estoy deprimido, me niego a tomar antipsicóticos si realmente no tengo problemas que lo necesiten, con todo esto, vamos, yo quiero aclarar que yo no no critico ni no sé cómo decir, no digo que no sea útil la psicofarmacología, digo que es una muleta que hay que usar cuando es necesaria, pero hay que huir un poco de ese enfoque médico de paliar los síntomas y no atacar la raíz de los problemas, lo importante no es la psicofarmacología, es la psicoterapia, y es que con eso te ahorras un montón de medicamentos, pero claro, a lo mejor a la farmacéutica esto puede que no le interese mucho, pero cuando conseguí acceder al tratamiento específico, la verdad que he de decir que en contraposición con todo esto que he contado, mi experiencia fue súper positiva, para mí realmente fue un punto de inflexión en mi vida bastante grande, yo además venía de ambientes que rechazaban esto completamente y me encontré con una realidad que era totalmente diferente a la que yo conocía, fue un sitio donde yo tuve la voz desde el principio sobre qué es lo que yo quería hacer o no con mi mejoría, a mí no se me imponía nada, desde arriba no era vertical, no es asistencial, no era paternalista, era de hecho todo lo contrario, si quieres salir de aquí bien, pues depende de ti y además puedes hacerlo y no desde un punto ahí asistencialista, positivista, de rollo, no, no, es que todo el mundo puede hacerlo, no, no, puedes hacerlo porque tiene una serie de problemáticas que aquí vas a identificar, te vas a poder trabajar y vamos a poder fomentar cuáles son tus puntos fuertes para que de verdad llegues a hacer lo que tú quieres hacer con tu vida, ¿no? Como digo, era una terapia intensivísima, yo puede que tomase medicación dos veces aislada en nueve meses de tratamiento y luego, pues una temporada, bueno, que yo me fumaba porro en aquel entonces, cuando dejé los porros pues estuve tomando pastillas para dormir, eso es todo y es lo que yo dije desde el principio y se me dijo, por supuesto, yo he visto llegar a compañeros que estaban totalmente sobremedicalizados, que tenían 15 tratamientos para cosas que dices ya que esto no tiene ni sentido, esto no sé para qué te lo han mandado y es verdad que ellos tenían patologías más graves pero han salido de allí tomando solo un medicamento y están muchísimo mejor, por no hablar del dinero, impresionante, todas las consecuencias, todos los efectos secundarios que esto tenía en su salud, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, una de las cosas que diferencia al hospital de día en ese sentido es muy innovador porque sí se centra en un enfoque mucho más en lo que nosotros defendíamos y llamamos el modelo de recuperación, no es un modelo asistencialista, no decide por ti, no infantiliza a las personas, de hecho, es todo lo contrario, es decir, tú puedes y de hecho vas a poder y vas a ver que si no lo haces es porque no quieres, ¿no? Y al final esto fomenta si o si tu autonomía, por ejemplo, también lo que decía antes de que se echan mucho en falta en los equipos profesionales en los hospitales y en la urgencia, representantes del ámbito social del tercer sector, aquí ese enfoque estaba muy, muy, muy cuidado y eso, y se le daba la relevancia que tiene, o sea, tú no puedes estar súper sano tú solo en tu casa porque no estás sano, tú en tu casa estarás sano, pero tú eres un individuo y vives en sociedad, tienes que estar sano tú y tienes que estar sano con la gente y además va de la mano, es algo que está integrado, es que no puede ir una cosa sin la otra, ¿no? Esto yo vi como, no en mi caso, pero en otros casos, por ejemplo, esto rompió mucho con la cronificación, yo vi gente que llevaba toda su vida básicamente pegada a una cama o a la sombra de sus padres que no habría sido capaz de hacer nada por sí misma y que su vida cambió completamente, ¿no? O sea, promueve la toma de decisiones, la autodeterminación, el crecimiento personal, o sea, convertirse en un individuo pleno, luego por ejemplo también señalaría que hay una laxitud diagnóstica interesante que esto es algo que también falta mucho en otros ámbitos dentro de la salud mental y es que aquí parece que no sé quién ha dicho que tú tienes este diagnóstico y se te marca como a las vacas en la frente y vas a hacer eso toda tu vida y esto yo, aparte que a nivel personal yo no creo que esto sea así, es que de hecho, bueno, creo que no es así profesionalmente, a fin de cuentas no es más que una terminología para poder operar entre profesionales, para poder referirse a una persona, pero al final la gente lo que hace con el diagnóstico es asumirlo como una losa, ponérselo encima y decir, bueno, pues entonces este es mi límite, esto es todo lo que voy a poder hacer con este diagnóstico y eso pues no es verdad, ¿no? Esa tiene que ser, pues es orientativo, ¿no? En plan, de hecho, bueno, pues es que el diagnóstico puede ir cambiando a lo largo de la vida de un individuo y bueno, pues ahora, después de haber dicho, también, bueno, señalaría eso, que no hay un dogmatismo clínico tampoco en ese sentido, ¿no? Es que no sé quién dice que tiene esto y de, ala, venga, ya está, solo tiene esto, no pensemos, solo como borregos, ¿no? También decir que, bueno, algo de crítica tengo con esto, que no podían ser todo cosas bonitas, pero sobre todo señalaría, son solo dos cosas, pero son dos cosas que son bastante importantes y señalaría, pues como os he contado en mi vivencia, la enorme dificultad en el acceso es tremenda, es tremenda, pero yo entiendo que eso no es culpa del servicio en sí mismo, sino de la falta de recursos disponibles, porque de hecho, desde que yo estuve hace cinco años hasta ahora, todavía va a menos, no ha ido a más, ¿no? Muy difícil acceder, es lo que te digo, yo he conocido a gente que estaba, pues eso, teniendo intentos de suicidio continuamente, pero como estaba, pues estaba cursando una carrera y como tenía un trabajo fijo desde hacía cuatro años, pues era imposible que entrase en el hospital de bien, no sé, a lo mejor habría que cambiar un poco cuál es el perfil, ¿no? Y luego aparte, sobre todo también subrayaría la falta de seguimiento posterior, pero si hay un seguimiento, se te hacen un par de llamadas, tienen un par de citas después, pero falta de seguimiento ya no solo por parte del recurso en concreto, sino después, por toda la red, ¿no? porque yo luego volví a ir a mi psicólogo de zona y aparte, bueno, digo mi psicólogo por referirme así seriamente, pero mis psicólogos porque cada vez que yo iba era un psicólogo diferente, un psiquiatra diferente, al que había que contarle toda la película otra vez, a pesar de ir con todo el libro, con toda la historia, decía, pues yo creo que tienes tu vida, mira, perdona, aquí nadie ha venido a ver qué es lo que tú crees que tengo, lo que no, no sé qué, no sé cuánto, no estábamos hablando de eso, le he dicho, tengo una serie de problemas, tal, ahora mismo pues me veo un poco mal, me veo un poco desamparado después de haber pasado por el tratamiento, decía, pues tú estás genial, tío, no estás ahí intentando morirte ni nada, no te topas con la mesa así hasta que sangres, ni te estás drogando, tienes pinta de ir normal, y las frases de una manera racional, esto está muy bien, hombre, vete a tu casa, si esto, momentos malos tiene todo el mundo, y tú, por favor, al final esto es lo que hace empujarte a buscar cosas es por tu propia cuenta, ¿no? No sé cómo vive el tiempo, pero no. Ya vamos, que se termina. Sí, ya, de verdad, yo no lo he dicho, si ya sabes cómo me pongo, al final yo creo que lo que hace falta es implicarse en los movimientos sociales, ya no solo para promover un cambio a nivel social y promover la desestigmatización, sino también para, hay alternativas que no se mueven en ambientes sanitarios y clínicos y que están geniales, Nosotros una de las cosas que hacíamos principalmente son los GAMS, los grupos de apoyo mutuo, estos son espacios libres horizontales, sí, tenía razón, tenía razón, bueno, espacios libres horizontales en los que, como decía, pues puede haber algún profesional, pero no en calidad de tal, en calidad de usuario o de individuo que comparte una problemática, ¿no? Y son espacios seguros donde la gente lo que hace básicamente es compartir sus vivencias, sus experiencias y herramientas, ¿no? Al final te encuentras con otras personas que han pasado por, si no las mismas, similares, ¿no? Circunstancias y problemáticas las que tú tienes y estas personas pueden darte un montón de herramientas, ¿no? Y ya no solo tú puedes beneficiarte de las herramientas de estas personas, sino que tú puedes beneficiarte de estar dando herramientas positivas a otras personas, ¿no? Y al final esto ayuda a responsabilizarse, a implicarse en tu propia mejoría y en la de los demás, ¿no? Y al final, por ende, en los de la sociedad. Y bueno, pues tendría mucho más libro que contaros, pero voy a dar paso aquí al compañero. Muchísimas gracias, Ángel. Como hemos visto toda una vivencia en primera persona, que al final los pacientes, las personas que están en la calle son las que viven realmente todo esto. Por mucho que los demás podamos intentar ayudar o intentar organizar lo que se pueda, al final ellos son en primera persona los que saben qué es lo que pasa por sus cabezas y por sus cuerpos. Y efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que los que sois los mejores que podéis ayudar a otros compañeros, porque lo vivís. Solo señalar que hace años que se hacen reuniones con la agencia de salud mental y siempre ha habido una silla dedicada al usuario que nunca se ocupa, porque es que no hay nadie que vaya a ocuparla. Es que no puede ser, es que no puede ser. Así como van a mejorar las cosas hacia nosotros, pues a lo mejor sí, pero no será por... hace falta implicarse, vamos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, gracias, Ángel. Le damos la palabra ahora a Cayetano Toledo, como viene a contarnos la perspectiva desde los familiares de personas con problemas de trastorno de personalidad. Buenos días. Muchas gracias, Pilar. Gracias a todos los asistentes y al Ayuntamiento de Murcia por organizar esta jornada. Perdón, se me oye mejor así, ¿no? Bueno, que estaba agradeciendo a la Federación y al Ayuntamiento que haya organizado estas jornadas y gracias a todos los asistentes por venir y al doctor Rosique que nos va a ilustrar después con todo lo que se está haciendo y todo lo positivo que se puede hacer y queda por hacer también por los trastornos de la personalidad. Suscribo todo lo que ha dicho Ángel, a poros, yo como, desde otro punto de vista, como familiar de una persona con trastornos de personalidad que durante muchos años ha sufrido y sigue sufriendo de alguna forma, pero bueno, el problema es que se sigue dando la misma circunstancia pese a todos los esfuerzos que se hacen. Hemos sufrido un grave maltrato institucional por parte de la administración de las instituciones de quienes tenía que atendernos y esto es difícil de comprender porque el trastorno de la personalidad el más representativo es el trastorno límite de la personalidad pues es bastante el trastorno mental más complejo más difícil de atender y que más que requiere una gran especialización y bueno se incorporó relativamente hace poco en los manuales de psiquiatría los psiquiatras están formados en otras en generalmente en atender otras patologías el grupo de la psicosis de la neurosis y esto es algo relativamente nuevo y requiere una gran especialización y las familias pues nos vemos absolutamente desamparadas desamparadas desasistidas y la tónica general es que te atienden en urgencias cuando tienes que llamar al 112 por brotes psicóticos graves porque esto se da también la comorbilidad o sea que se asocian a otros trastornos mentales es muy frecuente se da adiciones de todo tipo consumo de sustancias entonces por esto pues cuando hay toxicomanías pues todo trastorno mental pues se agrava de manera exponencial y este también y bueno pues cuando te atienden con brotes psicóticos por ejemplo en urgencias cuando tienes que llamar al 112 a la guardia civil a la policía municipal y sacan a tu hijo medio muerto de casa media docena de veces lo estabilizan y el problema de vuelta a casa y después de ser diagnosticado durante ocho años de ser diagnosticado de patología dual o sea trastorno límite de personalidad y toxicomanías pues no fue tratado solamente fue tratado de de el problema se centraba en que tenían que eh dejarse las drogas eh para luego tratar el trastorno de personalidad pero jamás nos explicaron que era el trastorno de personalidad y prácticamente no le dieron importancia todo radicaba en su voluntad de dejarse las las drogas esto es como si alguien que sufre una cardiopatía le dicen que tiene que controlar su corazón mentalmente o sea que tiene que poner su voluntad en que su corazón funcione bien o alguien que sufre una diabetes esto está al mismo nivel o alguien que sufre una diabetes que debe de controlar su nivel de glucosa en sangre con su voluntad pues al mismo nivel está que una persona que sufre TLP tenga voluntad de dejarse las drogas que lo pueda hacer por sí mismo cuando después de casi matarse consiguen ingresar en una comunidad terapéutica ellos no tienen problema en deshabituarse pero como cuando salen de allí no reciben la abstención necesaria pues el 100% vuelve a recaer al final el sistema la administración está enfocando los recursos a a resolver los problemas que ocasionan no atender el trastorno de personalidad se están destinando ingentes recursos por ejemplo más del 50% de usuarios de las comunidades terapéuticas padecen TLP no se les trata y el 100% vuelve a recaer las terapias generalistas no sirven Dolores Mosquera una experta en TLP lo dice en uno de sus libros estas personas son llamadas los quematerapeutas porque ven las terapias generalistas no les sirven entonces ven que no les pueden ayudar y abandonan esas terapias lo mismo que después de pasar muchas veces por comunidades terapéuticas y dejarse las drogas ven que vuelven a recaer que no tienen control de sí mismos esto es bastante bastante complejo entonces se está destinando por ejemplo las comunidades terapéuticas mucho dinero a que repitan y no se les no se les consigue no se les consigue sacar de ese círculo vicioso porque todos vuelven a recaer porque no se no llegan a la unidad a la unidad de TLP porque no consiguen estar suficientemente estables aquí tenemos una maravillosa unidad de TLP puntera a nivel nacional pero donde solo pueden llegar pues una ínfima parte de todas las personas que sufren en TLP y muchas de ellas la mayoría están sin diagnosticar se habla de una prevalencia muy prudente del 2% de la población que eso en Murcia serían 30.000 personas más las familias y bueno pues pues es es muy complicado que lleguen a estar suficientemente dueños de sí mismos a regularse porque el TLP interfiere en su voluntad absolutamente que lleguen a estar suficientemente bien como para dejarse ayudar yo conseguí que mi hijo pasase por la unidad de TLP gracias a una denuncia y a la presión que se ejercía sobre él de una condena de 3 a 5 años de cárcel conseguí que ingresase en la comunidad terapéutica fue lo bueno y lo malo fue durante el confinamiento y aquí en Murcia no le consiguieron atender el SEMAS los servicios sociales no consiguieron ir a buscarle en la calle cuando estaba tirado en la calle matándose y bueno pues conseguí la tendencia los servicios sociales de Cartagena sorprendentemente y en el zona del Cotodorda de allí conseguimos que pasase a la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre y desde allí hizo la terapia con lo que pudo hacer de terapia porque no se dio completa y hay que agradecer que se mantuviesen abiertos durante el confinamiento hizo la terapia allí en el Román Alberca con el doctor Valenciano que estaba entonces lo que ocurre es que con el confinamiento pues no se hizo terapia familiar no se la psicoterapia vamos la psicoeducación familiar quiero decir ¿no? a la familia y esto es muy importante después quiero incidir hay que prepararla para poder lidiar con este trastorno mental para entenderlo que es muy complejo y hay que entenderlo y bueno pues consiguió hacer parte de la terapia pero antes de eso pues pasamos momentos dramáticos como siguen pasando y mucho peor otras muchas familias se peleó con la familia que estaba que no estaba con nosotros pues que había una denuncia en curso y antes hubo orden de alejamiento en fin esto es muy problemático y bueno pues le llevó la Guardia Civil esposado al hospital Morales Meseguer de donde era como vía fuera de Murcia de donde era el cliente VIP ¿no? allí ha ingresado infinidad de veces por urgencias y después de tenerlo en contención tres días el MIR que lo atendía decía que sí que yo les puse la problemática se quedaba en la calle si no le buscaban un recurso para atenderlo y estaba en la lista esto fue las navidades ¿no? estaba en la lista de espera del Román Alberca ¿no? para entrar ya en la terapia con Valenciano y y bueno pues las navidades que son en fin son maravillosas pero las personas vulnerables para las personas vulnerables pues resultan hasta yo diría que contraproducentes ¿no? tanta felicidad tanto amor tanta perfección ellos que se sienten imperfectos y vulnerables pues les afecta les afecta mucho y muchos de ellos recaen y y bueno pues después de estar en tres días en contención cuando y el MIR que estaba dispuesto a ayudarle a a buscar un recurso para que conectase con la terapia que estaba en la lista de espera ¿no? más de seis meses en lista de espera eso ellos no lo pueden soportar pues bueno pues cuando supervisor vio el caso como allí era sobradamente conocido mi hijo al cliente en el Morales Meseguer pues a la calle lo dejaron en la calle materialmente a la calle volvió 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 al día siguiente lo derivaron al agudo del Román Alberca y desde allí pues yo fui a suplicarles que lo que lo ingresasen en la URME hasta que comenzase la terapia con el en la unidad de TLP y se negaron rotundamente que no que no incluso me dijo la psiquiatra de la urgencia que muchas veces tenía yo la terapia del doctor Valenciano como yo la había llamado que no que no y que ya no tenía posibilidad y que me fuese a como no sabía por dónde yo le hablaba con mucha tranquilidad y no estaba dispuesto a levantarme de allí hasta que no me dice alguna solución mi hijo se va a matar mi hijo se va a salir de aquí y va a ir a pedirle dinero al familiar que se lo da para meterse otro gramo de cocaína y tener otro brote psicótico vamos que se matara o se quedara ya para ingresarlo definitivamente en un centro para personas con trastorno psíquico ya irreversible que es el fin de muchas de estas personas si no se matan antes porque esto tiene la mayor tasa de suicidios de menor esperanza de vida y de muertes en general de todos los trastornos mentales combinados con otros que se dan como las tosukemanías y el trastorno de la conducta alimentaria la anoresia sobre todo y cuando se da con anoresia quiero decir el mayor peligro de muerte y bueno pues me derivaron al CAD a su psiquiatra de siempre que lo diagnosticó le expliqué la circunstancia y la respuesta fue que el sistema murciano de salud no era una ONG y que si mi hijo no quería dejarse las drogas que bueno que que iba a hacer él que era su voluntad que si no quería dejarse las drogas pues que no había nada que hacer y esto no va de que sea un psiquiatra u otro el que el que diga estas cosas esto va de que es la generalidad salvo los cuatro psiquiatras y medio y bueno cuatro o dos y medio psicoterapeutas calle Murcia psiquiatras o psicólogos que están formados en TLP para esto se necesita una formación muy específica y bueno pues mi hijo casi se mata pero al final pues conseguimos ingresarlo en el una vez más casi se mata y conseguimos ingresarlo en el Coto Dorda el problema no es que yo no me voy aquí a contar el caso de mi hijo que por cierto después de pasar por Valenciano aunque no dio la terapia completa pues salió con solo diagnóstico de TLP ese capazo de medicación que tenía que le dieron durante ocho años a raíz de lo que decía Ángel solo medicación mucha medicación muchos antipsicóticos muchos antidepresivos muchos ansiolíticos muchos medicamentos para dormir y ellos pues se los toman como quieren una vez el doble tres días no en fin con drogas con alcohol en fin no se puede basar lo fundamental de esto son las psicoterapias para poder curarlos los medicamentos son coadyuvantes y por supuesto necesita esto una en fin un tratamiento integral que comporte la integración social estas personas son perfectamente recuperables lo principal de esto es que las terapias específicas el tratamiento específico funciona y estas personas pueden llevar una vida perfectamente normalizada después de haber pasado por él y la prueba está aquí mismo con Ángel y mi hijo que lleva una vida normalizada la ha llevado durante dos años pero no ha tenido seguimiento que es lo que él denuncia aquí no hay seguimiento el polvo y valenciano se quejaba pero para que me esfuerzo yo tanto si cuando salgo de aquí no hay seguimiento pues efectivamente mi hijo pues además ellos muchos de ellos pues rechazan tener un trastorno mental rechazan ayuda se encuentran bien y rechazan acudir al psiquiatra ni siquiera tratando de con argucias los familiares de que vaya a consulta pues nada pues esto esto es así de problemático y es muy difícil de entender y cuento el caso he contado el caso de mi hijo porque es el que más cerca bueno había mucho más que contar es el que más que más cerca me toca pero el problema es que esto sigue sucediendo nosotros yo pertenezco a ATP Cartagena entre la asociación en diciembre del 2020 y bueno y coincidió con la ayuda que me prestó yo estaba buscando ayuda desesperada para mi hijo nadie yo removí media murcia y nadie ningún psiquiatra ningún centro absolutamente nadie me habló durante ocho años que existía la unidad de TLP del Román Alberca los psiquiatras grandes profesionales el problema que tienen es que desconocen rechazan el TLP esto hay que entenderlo o sea nadie nadie está culpando a un psiquiatra en particular esto es algo general psiquiatra o psicólogo la terapia que le daban a mi hijo en el CAD era déjate las drogas o tu finalidad será el psiquiátrico o el cementerio o la calle o el cementerio esa era la terapia que le daban no estamos culpando a nadie estamos culpando al sistema estamos culpando pues que de alguna forma por buscar no sé por tratar de entender esto por eso yo he leído un poco Pilar decía que yo era un poco experto y estaba formado en esto y eso no llega a ser así yo se lo agradezco pero claro yo he leído un poco para ver por qué esto es tan complicado por qué a mi hijo no lo han atendido pero pese a que se estaba matando que yo le decía al psiquiatra y al psicólogo de otro ingreso en la unidad de agudos del Román Alberca les decía pero si va a salir aparentemente está estabilizado pero va a salir de aquí se va a ir a pedirle dinero a su abuelo y su abuelo le va a dar 300 euros para metérselos en coca y otro brote psicótico lleva todo el verano con continuos ingresos en urgencias y brotes psicóticos uno detrás de otro y mantenidos con ideaciones paranoides es increíble sí pero ya está estabilizado y como tiene uso de la razón pues aquí si viene un juez nos empapela él dice que quiere el alta y le tenemos que dar el alta y le ruegas a los profesionales que hagan algo por salvarle la vida y te dicen que no que si viene un juez nos empapela que tiene el sentido de la realidad y eso no es así una de las cosas graves de este trastorno mental es que no muestra la sintomatología que muestran las personas que tienen trastorno del grupo por ejemplo de la psicosis o trastornos bien definidos y parametrizados y afectados socialmente como pueda ser la bipolaridad u otros trastornos del grupo de la neurosis de la neurosis el problema de esto es que aparentemente no tienen ningún trastorno mental porque parece que razonan salvo cuando tienen brotes psicóticos evidentemente entonces ni las familias pese al diagnóstico ni las familias se creen que padezcan un trastorno mental se creen que actúan así por propia voluntad o sea que les ha salido un hijo problemático que les ha salido un hijo que bueno que les ha dado por juntarse con malas compañías que llevar una vida desordenada y que y que y que ese es su camino y que no cumple las normas que reta a los padres y que y que bueno y que hace la vida imposible las familias quedan destrozadas esto no aparenta ser un trastorno mental y los psicólogos los psiquiatras lo en fin lo lo definen como muchas veces como como todavía algún prestigioso psiquiatra de Murcia tiene en su página web un psiquiatra en fin incluso tiene una consulta por aquí en Murcia todavía en su página web dice que esto es un trastorno de la personalidad y que no no es una enfermedad que esto además que no tiene cura que esto en fin que vayan a un psicólogo que esto es una cosa de la personalidad como si fuese algo leve como lo que decía Ángel y no esto pues esto tiene un rango como cualquier trastorno como cualquier enfermedad y tiene su componente neuro neurofisiológico neurobiológico el cerebro no les funciona como a otras personas ellos recurren más al cerebro primitivo y no a la corteza prefrontal y tienen una desregulación de neurotransmisores entonces aquí no se sabe si es el huevo o la gallina como lo del huevo o la gallina que es antes y esto es así porque tiene el trastorno pero bueno eso que lo expliquen los psiquiatras el problema es que se sigue rechazando que esto sea un trastorno mental donde se sigue dando circunstancias como hace pocos años un psiquiatra le decía a un padre es que tú no le diste dos buenas bofetadas a tu hijo cuando se las tenías que haber dado y ahora pues se te ha subido a la chepa o como que llegue una madre a urgencias con su hija que se ha intentado suicidar 18 veces con su hija adolescente o bueno joven todavía muy joven y que le diga no, no, no hija aquí no me la traigan más esto del TLP esto es imposible yo donde esté una buena esquizofrenia a mí no me en fin sí, sí, sí que no quieren saber nada del TLP que hay un rechazo institucional y esto pues bueno se está cambiando porque estamos luchando por ello pero queda queda mucho por hacer y sigue habiendo maltrato institucional seguimos denunciando casos que son gravísimos casos que que se están matando y que y que no les y que no les atienden casos de de ir a con inviaciones suicidas estamos muy controvertido pero a veces habría que pensar en los ingresos involuntarios es muy controvertido pero pero son personas que no controlan su voluntad que llegan con inviaciones suicidas demostradas con autolesiones con alto consumo de fármacos de 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 incluido el alcohol y llegan le lavan el estómago los estabilizan y el problema de vuelta a casa eso ha pasado hace cuatro días en fin yo podría hablar muchísimo más pero que me queda dos minutos bueno pues yo estoy en la asociación porque entre otras personas pues recurría a Adelia a ver cómo podía conocí a Adelia y removí media murcia a ver cómo podía ayudar a mi hijo y nadie nadie encontraba ayuda para mi hijo al final gracias a Adelia conseguí vamos salvarle la vida y a raíz de ahí pues hicimos una especie de denuncia a la a la nueva gerencia que había en a finales de 2020 y y le dimos un listado de después de necesidades yo denuncié en el sentido de que viesen mostrar cómo funcionaba la cómo trataba el sistema a las personas con TLP y dimos una una primera versión una segunda y le dimos un un listado de necesidades que a mí me gustaría en fin que no me da tiempo de leer pero pero bueno queda se están haciendo cosas hay que agradecer el interés de la de la gerencia de salud mental que está que está muy interesada en esto tiene que involucrar a todos los profesionales el interés de Pedro Rosique que está al frente de la unidad de TLP de aquí del Roman Alberca la única unidad que hay en Murcia pero es muy insuficiente muy muy insuficiente tendrán que haber cinco o seis como ella y tratará y en todos los centros de salud mental que hubiesen personas especializadas en esto nosotros desde la asociación abogamos por la por la prevención porque es importantísimo la prevención por la educación emocional dicen los especialistas que lo que se está destapando de manera espectacular en los trastornos lo que está aumentando de manera espectacular son los trastornos de la personalidad entre los jóvenes no los trastornos clásicos como puedan ser los nombrados ¿no? cualquier tipo de psicosis etcétera y bueno esto quizá se tendría que plantear los expertos los psiquiatras y bueno y la asociación en general que estamos haciendo con los jóvenes porque hay cierta similitud en las adicciones que se están dando con los móviles en los jóvenes con los móviles y las redes sociales todos están dándose chutes de dopamina con los likes aquellas personas que viven en el mundo irreal de las redes sociales y hay cierta similitud con el funcionamiento con la patología del TLP que están recurriendo al cerebro primitivo a esa necesidad de gratificación inmediata y a la elevada frustración al no conseguirla estamos creando una sociedad como dice Mario Acevedo en este libro en el que yo quería leer dos fragmentos estamos creando bueno el título lo dice todo la herida límite el TLP la enfermedad de nuestro tiempo y quería leer un fragmento porque nosotros también abogamos por la formación de todos los especialistas en esto en lo cual está ahora muy involucrado el doctor Rosique y la gerencia de salud mental pero en esto hay que incidir yo en nuestra página web de la de TP Cartagena en documentación en la pestaña de documentación hay varios artículos colgados y uno de ellos es el de mi comparecencia el de el desarrollo de mi comparecencia que hice en la asamblea regional el 28 de febrero del año pasado donde hay un compendio de de por qué yo creo que es interesante y lo digo aunque lo haya escrito yo porque está basado en cosas recopiladas de expertos un compendio de que por qué esto es el problema el problema sociosanitario quizá más grave que tenemos ahora mismo y además es tabú o sea estamos hablando del suicidio pero esto es tabú hablar del TLP es tabú el TLP tiene cura el TLP no se es TLP como no se es esquizofrénico se parece esquizofrenia el TLP tiene cura y bueno se puede llevar una idea normalizada hay terapias para ello pero sigue siendo tabú se habla del suicidio pero esto está prohibido hablar no se en ningún foro los psiquiatras nombran el TLP acabo ya para dar paso a yo en fin quería haber hecho otra estructura de esto es muy importante que las familias estén formadas para que os hagáis una idea en Family Connection un curso que da la Asociación Nacional para la Educación sobre el TLP en el manual que nos dieron nos dan una cita de bueno esto es muy heterogéneo que como decía Ángel se da en muchos casos el TLP es heterogéneo se presenta de muchas formas más de 200 más de 200 distintas combinaciones de síntomas básicamente el TLP es una desregulación emocional grave una una vulnerabilidad hacia los estímulos externos una alta vulnerabilidad y una disfuncionalidad en todos los órdenes de la vida pero eso se puede con las terapias adecuadas se puede se puede solucionar dice el denominado padre del TLP John Gunderson dicho en español falleció hace cuatro años hace años decía es muy breve ahora que el diagnóstico del trastorno ha conseguido ocupar un lugar definido en la mente de los profesionales este reconocimiento debería expandirse y acabar estableciéndose en la opinión pública los pacientes límite raramente son intratables pero tratarlos de forma adecuada requiere la intervención de clínicos especializados no sirve las terapias generalistas no sirven además son iatrogénicas como dicen vamos que causan un efecto negativo en ellos porque ven que no les pueden ayudar y entonces creen que nadie les puede ayudar y no llegan a donde sí les pueden ayudar se tarda como nueve años en atender de media en atender a las a mi hijo tardaron ocho años y medio se tarda como nueve años en atender a las personas que llegan a ser atendidas de TLP y llegan con más de ocho diagnósticos diferentes por todos los otros estornos mentales que se le van acumulando había que tratarlos en la adolescencia hay un programa de TLP en el Gregorio Marañón que se llama el programa ACRAPA que se puede acabo ya Pilar que se puede no pero esto es importante es que se niegan a diagnosticar TLP en adolescentes y esto es muy importante cuanto antes se trate como cualquier enfermedad pues mejor resultado menos daño hará menos otras enfermedades se le asociarán y bueno y se niegan a diagnosticarlo en los adolescentes cuando en el Gregorio Marañón desde 2015 2015 bueno sí en 2015 lo publicaron desde antes desde 2009 hay un programa para tratar a adolescentes de inestabilidad emocional grave o TLP inestabilidad emocional grave es cuando no cumplen todos los criterios de diagnóstico del TLP pero vamos es el pre-TLP y si hay un programa y donde los tratan y tiene buen resultado ¿por qué no se diagnostica y se trata? no se trata de poner una etiqueta a nadie se trata de facilitarles que puedan ser funcionales y llevar una vida no abocarlos a prisión a estar en la calle la mayoría de personas que están en la calle sufre TLP el 30% de la población reclusa sufre TLP y el otro día decía una componente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría aquí en otro foro decía que le preocupaba mucho los ingresos de las personas con TLP que no tienen un sitio y efectivamente ellos necesitan recursos específicos adecuados para ellos lo siento sí, sí y ahora como veis el empuje el conocimiento que tiene Cayetano en este sector es fortísimo ha sido la voz del TLP en la región durante estos últimos tiempos y él es uno de los motivos por los que estamos aquí porque él está empujando tanto que se le escucha y tenemos que trabajar este área de TP bueno cedemos ahora la palabra al profesional del sector yo justamente preferiría que siguieran hablar yo a mí me tengo escuchado y realmente me estaba resultando muy interesante incluso digo dónde voy ahora con mi charla me parece hasta naif porque son temas de mucho calado tanto los que Ángel como perdón Pedro tienes que decir todo lo bueno que se está haciendo porque yo he dicho todo lo malo y todo lo que queda por hacer pero se están haciendo cosas y de ahí tiene que nacer que se sigan haciendo más para atenderlo pero claro se necesitan recursos para hacerla no es cierto y la verdad es que la experiencia de Ángel y de Cayetano es importante bueno nos conocemos los tres desde hace tiempo y tenemos comunicación bueno primero agradecer a la Federación de Salud Mental por invitarnos y me incluyo a los tres y sobre todo por dar como decían visibilidad un problema como el trastorno de personalidad que llevamos muchos años nosotros empezamos en 2007 con el programa de trastornos de personalidad en la unidad de media estancia en 2007 empezamos en media estancia en 2012 pasamos a hospital de día que pensamos que era un recurso más adecuado que aislaba menos y separaba menos a la persona de su medio aunque creo que perder ese programa enorme también ha sido una pequeña pérdida y siempre nos vamos intentando hacer nuestro hueco y que se nos escuche porque como decía desde hace muchos años vemos que es una patología cada vez más prevalente que va generando más alarma y sobre todo es una patología fijaros el resto de problemas de salud mental nos ha preocupado mucho el estigma que pudiera tener en la población general es decir como la población veía a una persona con psicosis con trastorno bipolar y como la sociedad podía asimilar a alguien con ese diagnóstico sin embargo el trastorno de personalidad la sociedad es desconocido la gente por la calle no sabe lo que es o dice eso es doble personalidad o que es eso sin embargo el estigma no está en la sociedad sino que está en los propios profesionales y durante muchos años hemos vivido un problema de salud mental que los profesionales de la salud mental lo tenían estigmatizado y eso es el gran problema ¿por qué creemos que es importante poner visibilidad en el trastorno de personalidad? es una patología como decíais con mucha prevalencia en población general un 2% de trastorno de personalidad límite 10% en general de trastorno de personalidad pero en población clínica es decir la gente que acude a recursos de salud mental hasta un 60% pueden tener un trastorno de personalidad tiene razón Cayetano últimamente se habla mucho de suicidio y el suicidio está en en boca de todos se cometen 11 suicidios al día en España y prácticamente no se habla o no se asocia al trastorno de personalidad se habla más del suicidio agudo por depresión por una crisis aguda psicótica una depresión bipolar pero no se suele hablar del trastorno de personalidad cuando se hacen planes de prevención del suicidio siempre se habla de la suicidalidad aguda se entiende y nosotros tratamos de una suicidalidad crónica que el tratamiento es completamente distinto no es igual tratar la suicidalidad aguda que crónica y todos los planes de prevención y todos los protocolos de tratamiento se centran mucho en la suicidalidad aguda otro de los problemas que nos estamos encontrando es la aparición cada vez más temprana no sé si aparición más temprana diagnóstico más temprano eclosión más temprana no sabría qué apelativo poner pero si nos alarman nuestros adolescentes algo está pasando en la adolescencia y me venía a la cabeza cuando decía Pilar lo de que la semana de la salud mental está dedicada a los factores sociales es decir algo hay en lo social frente a otras patologías es decir no vemos un aumento de incidencia de psicosis no vemos un aumento de incidencia de trastorno bipolar es decir las enfermedades mentales más clásicas no han cambiado no han variado considerablemente su incidencia sin embargo el trastorno de personalidad sí con lo cual nos quiere decir que algo hay en lo sociológico que está influyendo para bien y para mal es decir que hay algo en lo sociológico que está aumentando haciendo que aumente la incidencia nos permite actuar de otras formas y nos hace como sociedad un toque es decir cuidado que está pasando y si sabemos leerlo nos va a permitir actuar bueno como ha sido su abordaje yo creo que lo han expuesto muy bien Ángel y Cayetano no me alargaría mucho más pero sí que hasta ahora ha sido un abordaje irracional de intervenciones fijaros que nosotros llamamos intervenciones en espejo es decir en la patología límite la persona con un trastorno de personalidad límite se vive fragmentada escindida sin una unicidad en su mente es como si convivieran varios yos a la vez dentro de sí y a veces la atención que han recibido es exactamente igual una atención escindida donde un psicólogo dice una cosa otro psiquiatra dice otra el psiquiatra del centro de salud interviene de una manera en urgencias le dicen como decía Ángel o Cayetano esto es lo que necesitas un par de tortas mientras uno le está diciendo intenta trabajar esto es bueno para ti el otro le estaba diciendo bueno consigue una pensión es decir todo era muy muy escindido y dábamos una atención que llamamos eso en espejo de su propia patología y una intervención muy centrada en fármacos que eso es algo muy discutible porque los fármacos es lo más fácil para cualquiera es muy fácil subir bajar Prozac y que una entrevista con un paciente se centre en eso si te pongo 20 o 40 miligramos decimos no hay dinero para psicoterapia pero el dinero que se va en fármacos es mucho mayor que el dinero que se va en psicoterapia es mucho más caro los tratamientos farmacológicos que hay hoy en día que los tratamientos psicológicos y sabemos que los tratamientos farmacológicos ayudan como decía Ángel pero no son el tratamiento ayudan a cronificar dan más problemas y después da una falsa sensación de que lo que tenemos que hacer es eliminar los síntomas y el tratamiento del trastorno de personalidad límite no es eliminar síntomas ahora lo iremos viendo va mucho más allá la eliminación de los síntomas es un paso necesario pero ni siquiera es el primer paso a veces es el último paso luego veremos por qué yo quería también presentar a lo mejor esto es complejo pero es que no lo puedo entender y no puedo luego pensar con vosotros cómo organizar el tratamiento de esta patología sin exponer una cuestión epistemológica que a lo mejor puede parecer rara pero para mí es muy importante ahora mismo tenemos diez subtipos de trastornos de personalidad agrupados según síntomas además cada trastorno de personalidad pensarlo no tiene una esencia no tiene un núcleo del problema son una serie de síntomas que tú aleatoriamente puedes coger cinco cuatro tres y hay un umbral en cada trastorno si reúne cinco puedes hacer el diagnóstico si tiene cuatro o no pero es una cosa muy arbitraria que además es totalmente artificial cuando vamos a la clínica lo más normal es que una persona no tenga un trastorno de personalidad tenga tres cuatro cinco lo cual es ridículo o sea no tiene cinco enfermedades tiene solo una es decir este modelo que llamamos categorial de dividir los trastornos de personalidad límite narcisista histriónico evitativo no nos bueno nos ha servido durante un tiempo pero ya no nos sirve no nos es útil el trastorno de personalidad límite además es un paraguas donde hay una heterogeneidad brutal no es decir no 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 se ha dedicado sabéis que el DSM es el manual que utilizamos los psiquiatras psicólogos para diagnosticar nos ha dedicado a dividir subtipos que nos permita predecir un poquito mejor cuál es el tratamiento más adecuado o cuál va a ser la evolución que va a seguir ese paciente con lo cual el modelo categorial nos hace aguas no nos sirve demasiado al final los psiquiatras y psicólogos tiramos mucho del trastorno de personalidad mixto como el de jabón y oriqueso no pero no puedo decir bueno ahí lo tiene no nos sirve el modelo categorial y ahora el DSM 5 se ha hecho eco de esto e introduce un modelo alternativo que nosotros llevamos trabajando con él hace tiempo a través de del modelo que propone Otto Kemper pero era como muy de escuela de una determinación escuela de terapeutas y el que el DSM lo proponga para nosotros es importante porque ya podemos hablar un lenguaje más común un esperanto con los demás compañeros y es decir no son los rasgos si se autolesiona si consume tóxicos si tiene una crisis de ira porque ha tenido un sentimiento de abandono ante una ruptura sentimental lo que nos define el trastorno eso son bueno consecuencias eso son rasgos secundarios pero hay algo que está en el núcleo del problema que es lo que nosotros queremos saber o sea que es exactamente un trastorno de personalidad y que tienen en común los trastornos de personalidad más allá si hay autolesiones o tóxicos o lo que sea cuál es su esencia su núcleo y entonces define algo que para nosotros es utilísimo que es el nivel de funcionamiento de la personalidad como núcleo y soy pesado reiterativo en eso del núcleo pero es importante como núcleo de la patología alguien con un trastorno de personalidad es alguien con un deterioro en su nivel de funcionamiento de personalidad y el nivel de funcionamiento de personalidad ya no se basa en rasgos o conductas sino se basa en algo mucho más subjetivo se basa en el funcionamiento personal es decir en la representación que uno tiene de sí mismo y eso lo divide en identidad o sea saberme que yo soy yo que mis actos son míos poder tener una autoestima no demasiado dependiente de las circunstancias externas poder tener un sentido de unicidad una conducta y un pensamiento que sea coherente y estable en el tiempo poder tener un sentido de autodirección poder plantearme metas realistas saber planificarme frente a esas metas un funcionamiento interpersonal poder tener unas relaciones con los demás profundas estables poder leer al otro tener la capacidad de que el otro sea alguien que yo pueda entender interpretar y no simplemente proyectar mis miedos en los demás y tener capacidad de atreverme a romper mis escudos y poder establecer relaciones más íntimas con los demás es decir ya el núcleo de la patología no es como antes las barbaridades es decir antes era como el diagnóstico de trastorno de personalidad era alguien que hacía barbaridades ahora vamos a algo mucho más profundo alguien que tiene trastorno de personalidad es alguien que tiene problemas con su identidad con quien es que vive fragmentado que vive cindido sin un sentido de una coherencia de una integración de sí mismo y que tiene problemas a la hora de relacionarse y de tener relaciones profundas con los demás todo lo demás va a ser un cortejo sintomático que surge de aquí y además el aquí lo pongo es decir ya tenemos un núcleo de la patología que sería el funcionamiento de la personalidad como hemos descrito la identidad y las relaciones con los demás esto además está relacionado con problemas en el sistema de apego no voy a extenderme demasiado pero sería cómo yo me vinculo con los otros cómo es mi apego mi forma de vincularme con los demás que al final tiene que ver con mi propia identidad con cómo me siento yo conmigo y qué idea tengo de mí mismo y con la de regulación emocional si os dais cuenta aquí quienes estáis relacionados con la psicoterapia están los tres grandes modelos que utilizamos ahora mismo el de identidad que sería el de la psicoterapia focalizada en la transferencia el de la disregulación emocional que sería de la terapia dialéctico-conductual y el del apego que es el de la terapia basada en la mentalización ese es el núcleo del problema ¿vale? alguien con una identidad mal definida con problemas en las relaciones con los demás con un apego inseguro desorganizado y que se disregula emocionalmente alrededor de eso pueden estar todos los síntomas la inestabilidad emocional la autoestima las relaciones interpersonales caóticas sentimientos de vacío los sentimientos de vacío son síntomas que muy difícil ¿no? Ángel yo luego te lo preguntaré todos leemos sentimientos de vacío y los pacientes te lo explican y es difícil ¿no? ese dolor ¿no? interno que siente la persona le hemos llamado así sentimientos de vacío cada uno lo puede vivir de una forma quizás lo de vacío se le pone porque si es como una oquedad que uno intenta llenar de mil formas ¿no? y que tiene que ver con esa fragmentación de la identidad con esa desregulación emocional y puede llenarse de tóxicos puede llenarse de comida en atracones puede llenarse de sexo ¿no? y es es un agujero negro ¿no? impulsividad conductas autodestructivas problemas en el manejo de la oíra este siguiente punto me parece interesante detenernos un poco que es las dificultades o los conflictos en la dependencia e independencia nos encontramos con muchos pacientes y con graves dificultades para reconocer sus rasgos dependientes ¿no? a la vez que actúan esos rasgos dependientes y son personas tremendamente dependientes ¿no? de hecho mientras conscientemente están diciendo que quieren ser independientes que están hartos de depender de sus padres de ¿no? y hacen un alarde de separación ¿no? y de independencia todos sus actos de una forma inconsciente van encaminados a cada vez hacerse más dependientes ¿no? es decir con la boca se dice una cosa pero los actos van encaminados a todo lo contrario ¿no? esto es uno de los primeros problemas que vamos a tener a la hora de acceder al tratamiento ¿no? la capacidad de la persona para poder reconocer y aceptar cierto grado de dependencia ¿no? uno para poder entrar en un tratamiento de la envergadura que es un tratamiento de este tipo tiene que aceptar cierto grado de falta en sí mismo y cierto grado de dependencia de otra persona que le va a acompañar en este camino no una dependencia infantil ¿no? sino de dejarse llevar hay algo hay cierta alergia a la ayuda directa y muchas veces tenemos que empezar con una ayuda muy indirecta ¿no? yo recuerdo una paciente que nos decía en el hospital de día ayudarme sin que me dé cuenta ¿no? porque si me doy cuenta que me estáis ayudando esa alergia a sentirme dependiente ¿no? me va a hacer activar todos mis sistemas ¿no? darme la herramienta de sí déjala ahí ya ahora cogeré ¿no? eso es muy importante ¿no? reconocer porque si no uno se siente muy frustrado pues estoy dando toda la ayuda sí pero es que esa ayuda directa la abruma la hace sentir humillado la hace sentir como un atentado contra su independencia y todavía no está preparado para poder aceptar esa dependencia y una parte importante del trabajo va a ser que uno acepte que en esta vida todos tenemos que aceptar cierto grado de dependencia la extensión o pensamiento dicotómico es decir las cosas son blancas o negras todo o nada no hay matices no hay grises pero siempre dejar claro porque si el riesgo en los tratamientos es ir persiguiendo todos los las barbaridades perdonad que que habla así ¿no? pero todas las barbaridades autolesiones crisis de ira ir a la a la cafe y captura ¿no? apagando fuegos todo el tiempo ahí sin podernos parar pensar y realmente ir al núcleo del problema que es alguien que está perdido que no sabe muy bien quién es que no sabe muy bien qué es lo que quiere y que no sabe muy bien cómo relacionarse con los demás y mantenerse sólido en el mundo ¿no? bueno a esto se suman los otros dos grandes problemas y que nos complican todo que sería la alta comorbilidad con consumo de sustancias más de la mitad y con trastornos alimentarios en la mitad ¿no? problema porque como decía Cayetano ¿dónde ponemos el foco? ¿cuándo ponemos el foco en una cosa? ¿lo ponemos en otra? ¿tratamos primero el alimentario? ¿tratamos primero los tóxicos? ¿tratamos primero la personalidad? y no no se puede dar una respuesta eso tiene que ser individualizado ¿no? ¿y hasta qué punto diagnosticamos trastorno de personalidad cuando alguien está en pleno consumo de tóxicos? ¿lo que estamos viendo es su personalidad o no son las consecuencias del consumo de tóxicos? todo esto lo enturbia mucho y hace que tengamos que pararnos yo creo que esto es uno de los grandes problemas hoy me ha pasado un caso con una persona y un caso con mucha alarma alrededor y es como vamos a buscar la forma de poder pararnos y pensar ¿no? en este tipo de problemas como todos con tanta urgencia ¿no? y entendemos perfectamente a los familiares y entendemos perfectamente a todo el mundo pero necesitamos y para eso son buenos los ingresos muchas veces ¿no? ingresos agudos que habría que mejorarlos y habría que las plantas de agudos asumieran ese papel las plantas de agudos son sitios magníficos para que todos podamos pensar ¿no? mientras alguien está en un ambiente seguro que todo el entorno y el mismo paciente podamos decir ¿qué está ocurriendo? vamos a pararnos vamos a pensar no lugares donde dejamos aparcado a la persona hasta que se le pasa el pollo ¿no? sino lugares donde todos tengamos tiempo para pensar insisto en esto del nivel de funcionamiento de la personalidad porque es lo que nos va a dar luego los niveles asistenciales y qué tipo de tratamiento tenemos que dar en un nivel de funcionamiento de la personalidad con un deterioro leve ¿no? que ni siquiera el DSM lo reconoce como trastorno de personalidad no sería hasta el moderado que no sería trastorno de personalidad ahí son personas funcionales que en un momento dado pueden desarrollar síntomas depresivos no tienen esa gran difusión de identidad ¿no? su difusión de identidad es leve pero son son funcionales o no tienen difusión de identidad o es muy muy leve o solo en determinadas áreas de la vida puede haber síntomas depresivos ansiosos pero este tipo de pacientes funcionan bien en un tratamiento generalista ¿no? ahí no no haría falta un tratamiento específico un tratamiento generalista muy enfocado a la sintomatología concreta que presenta ¿no? aquí es cuando empieza ya el trastorno de personalidad ¿no? en el nivel de funcionamiento de personalidad con deterioro moderado en general son pacientes y esto es muy importante con fuertes necesidades de apego son pacientes que sí tienen vínculos muy profundos son caóticos inestables idealizan devalúan se sienten rechazados eres el mejor su mundo relacional es caótico pero no tienen grandes problemas con la dependencia al revés pueden ser demasiado dependientes ¿vale? y sus síntomas son muy egodistónicos es decir ellos mismos reconocen que eso que les pasa no está bien algo no va bien con ellos y tienen motivación al cambio y quieren cambiar ¿no? estos pacientes serían los trastornos de personalidad límite dijéramos los que todos esperamos ¿no? motivados no tienen problemas en ser ayudados en recibir no viven la ayuda como hacerse pequeñitos como una humillación pueden sentirse dependientes sin problema puede haber grandes síntomas autolesiones trastorno alimentario tóxicos pero estos pacientes van a funcionar muy bien en tratamientos específicos ambulatorios como luego veremos cuando hay un deterioro severo son pacientes con comorbilidades mucho más complejas donde los síntomas son egosintónicos ¿entender? ego distónico es que está en distonía con mi yo ¿no? o sea yo no esos síntomas los siento como algo que no es mío y que no quiero tener ego sintónico es no los veo como un problema al revés siento que es un problema de los demás lo proyecto en los demás y creo que el problema es del otro son pacientes que no reconocen sus dificultades o a lo mejor reconocen alguna dificultad a lo mejor pueden reconocer que sí que tienen insomnio y que necesitan algo para dormir pero no reconocen las grandes dificultades que tienen en su vida el mal manejo de la ira su disfuncionalidad la justifican todo el tiempo ¿no? en estos pacientes además el sistema de apego ya está muy alterado y entonces rechazan la ayuda son los que hemos hablado antes que rechazan la ayuda no se les puede ayudar directamente sino de una forma indirecta estos son los pacientes que más nos preocupan ¿no? el paciente del grado anterior perfecto el paciente del grado anterior lo que hay que hacer es no hacerlo mal es decir es fácil hacerlo bien ¿no? lo que hay que hacer es no ser diatrogénico como decía Cayetano dando tratamientos que no son son estos pacientes de un deterioro severo los que nos traen de cabeza ¿no? cómo hacer que pasen porque esto no son categorías estancas son dimensiones que pueden ir pasando de una a otra cómo ir haciendo que esos síntomas que no reconoce como problema empiece a reconocerlos como problema y vaya aceptando la ayuda y no siga viviendo la ayuda como esa humillación o como ese someterse a otro ¿no? y luego tenemos el deterioro extremo aquí son pacientes que o bien porque hay comorbilidades mucho más graves comorbilidades es cuando hay otra enfermedad asociada ¿no? comorbilidades mucho más graves hay síntomas psicóticos severos hay deterioro es decir a veces a veces el consumo de drogas intentos suicidas ha producido cierto deterioro neurológico incluso ¿no? son pacientes con muy poca reflexividad que están más cercanos ¿no? a lo psicótico y quizás estos pacientes se puedan beneficiar de recursos más de rehabilitación ¿no? incluso que de recursos especializados lo digo porque antes no teníamos esta distinción y darle a todos los trastornos de personalidad límite simplemente por esa categoría el mismo tratamiento tampoco nos funcionaba tenemos que empezar a dividir ¿no? subtipos que esto ya os digo que puede cambiar ¿no? esto se ha repetido muchas veces el tratamiento de lesiones la psicoterapia y es el el único trastorno mental bueno alguno más hay pero que sin discusión los fármacos están en un segundo plano y no en un primer plano porque tenemos en el TOC que están los dos en el mismo nivel en algunas depresiones los dos están al mismo nivel pero en el trastorno de personalidad límite no hay una horizontalidad ¿no? es decir la psicoterapia está muy por encima del tratamiento farmacológico las terapias que tenemos son la dialéctico conductual bueno hay varios tipos la psicoterapia focalizada en la transferencia la basada en la mentalización estos tres serían los tres grandes ¿no? yo en la que estoy formado es en la psicoterapia focalizada en la transferencia pero reconozco que la terapia más con más estudios más validada y más aplicable ¿no? es decir más fácilmente aprendible y exportable a recursos es la terapia dialéctico conductual en el hospital de día al final nuestra cabeza ¿no? se va cambiando de una a otra en función de pacientes hay pacientes que necesitan antes una preparación con psicoterapia focalizada en la transferencia para luego pasar a la dialéctico conductual bueno eso ya son disquisiciones pero hay que ser flexibles ¿no? igual que tampoco tendría sentido que solo supiéramos manejar un antidepresivo y a todos los deprimidos le diéramos un antidepresivo tampoco tiene sentido que solo sepamos una psicoterapia a todos los pacientes le demos la misma psicoterapia tenemos que tener un margen ¿no? y una maniobrabilidad claro después ahí en las psicoterapias seamos realistas por ejemplo la terapia dialéctico conductual es sesiones semanales individuales sesiones grupales semanales coaching telefónico casi 24 horas al día sino 24 horas casi 24 horas al día es decir y supervisión eso ni en la privada o sea no hay dinero que pague eso es decir es una cantidad de decir en un sistema público no se puede permitir es decir ninguna de estas terapias tal y como está diseñada en los estudios tiene una aplicabilidad directa en un sistema público porque la frecuencia es altísima ¿qué es lo que se ha estado haciendo otras viendo la validez viendo la efectividad de estas terapias cuando no se aplican enteras es decir si la DBT sería es una sesión individual semanal más una sesión grupal semanal más coaching telefónico más supervisión es decir ¿qué pasa si solo hacemos el grupal y la individual quincenal? o sea ahí estamos haciendo y hay muchos estudios en ese sentido para decir cuál es el límite donde deja de ser efectivas estas terapias todas estas terapias tienen algo en común y yo creo que es básico a mí me ha costado entenderlo y creo que lo voy entendiendo yo creo que cuanto esto pasa en todos los campos cuanto uno más sabe le parece que menos sabe al principio uno empieza en algo y ya me lo sé todo pero cuando uno va profundizando dice ostras todo lo que me queda por saber y estas de las cosas que creo que ahora estoy entendiendo de qué es lo que tienen en común las terapias que funcionan tienen varias cosas en común que son que hay una jerarquía que hay un foco que hay varias cosas en común pero para mí la más importante es este balance o dialéctica que tanto la psicoterapia focalizada en la transferencia como la dialéctica conductual incluyen en su manual que es una dialéctica entre la aceptación y el cambio que en TFP sería entre la neutralidad y el análisis de la transferencia y el contrato ¿a qué me refiero? es decir con la patología límite uno tiene que estar de una mano aceptando sin juzgar simplemente explorando y validando los sentimientos que esa persona tiene sin juicio si alguien nos dice ayer me sentí rechazado por mi pareja sentí que nos valía una mierda en este mundo que no le importaba a nadie eso me hizo consumir me autolesioné y tuve ideas suicidas uno de una mano tiene que mostrarse sin ningún juicio de valor intentando explorar entender exactamente cómo se sentía en aquel momento entender quién era él y quién eran los otros qué personajes se representaba en su cabeza en ese momento qué emociones eran las que estaba teniendo sin juicio a la vez que con otra mano tiene que estar promoviendo activamente el cambio y decir bueno pero para esto tiene que haber un límite no puede volver a consumir en estas circunstancias esta vez te ha salvado del intento suicida pero otras veces esto ha acabado en urgencia saber lo que pasa es decir si solo tiramos de la aceptación serían tratamientos vacíos donde el paciente se sentiría muy entendido y no promoveríamos ningún cambio y simplemente estaríamos dándole y validándole continuamente si tiramos no solo del cambio el paciente se siente perseguido invalidado que no nos importan sus sentimientos y ese tratamiento va a durar un misto ese balance continuo entre decir quiero saber cómo te sientes y entender qué ha pasado en tu cabeza no sin juicio sin moralismo pero a la vez con otra mano poniendo un límite y promoviendo activamente un cambio es dificilísimo y lo puedes perder muy fácil en un sentido o en el otro o pasarte de aceptación y entonces que no haya ningún cambio en la vida de la persona o pasarte persecutoriamente en el cambio que el paciente no se sienta validado y abandone continuamente la terapia para mí esta después de todos los años esta es la clave ese balance esta frase es contundente y es de un libro que os recomiendo lo que pasa es que está en inglés de Joel París que se llama Half in love with death medio enamorado de la muerte y habla de la suicidalidad crónica y cómo no podemos tratar la suicidalidad crónica como si fuera aguda y esta frase es como un axioma Joel París dice el único tratamiento efectivo para la suicidalidad crónica es construir una vida con sentido ni DBT ni TFP ni nada más porque uno bueno si puede hacer un tratamiento muy eficaz que los síntomas mejoren pero si después de ese tratamiento va a su casa se levanta día tras día y lo único que tiene es Ana Rosa Quintana o en la televisión es decir va a empeorar en cuestión de semanas meses es decir si los tratamientos no van a la par dirigidos a construir un sentido en la vida y solo nos centramos en que disminuyan las autolesiones en que controle el consumo de tóxicos etcétera no valen absolutamente para nada el fin último del tratamiento es que la persona y eso no lo vamos a conseguir en seis meses ni en un año es decir esto es un proceso largo y un proceso donde aquí empiezan a caber y ahora veremos todo el movimiento asociativo asociaciones etcétera que es donde no llegamos los sanitarios vale esto no hemos estado hablando hablemos ya de niveles asistenciales me quedan 20 minuticos cosas ¿sí? 15-20 si dejamos para vale niveles asistenciales de esto lo describió por primera vez que lo nombraba antes Cayetano Gunderson ¿no? hay cuatro niveles asistenciales el primero la hospitalización completa el hospital la planta de agudos aunque también la media estancia pero luego veremos pero vamos Gunderson habla de la hospitalización de agudos ingresos breves para contención hasta ahora se han hecho siempre para contención y seguridad ¿no? es decir la idea que tenemos es que el ingreso agudo es cuando alguien está muy suicida muy desregulado un ingreso breve para controlarse contenerse y volver a la seguridad pero Gunderson dice algo muy interesante y que echamos poco en cuenta y yo lo valoro mucho ¿no? que es para pensar ¿no? él lo pone como evaluación y plan de tratamiento pero realmente es ahora mismo está todo tan disparatado estamos todos tan angustiados familiares pacientes terapeutas todos tan nerviosos que todo lo que hagamos va a ser atropellado y un ingreso agudo nos permite tomar aire ¿no? es decir bueno la persona está en un sitio seguro nos podemos permitir tomarnos dos semanicas para pensar las cosas así que el ingreso agudo no tiene que ser simplemente ahí estás hasta que se te pase la idea suicida ¿no? que a veces es como se ha pensado la hospitalización parcial el hospital de día Gunderson yo creo que se queda corto con seis meses pero de dos semanas a seis meses nosotros es de seis meses ocho nueve empezamos con un año lo hemos tenido que ir acortando un poquito ahora lo explicaré pero en la hospitalización parcial en hospital de día ya empieza el proceso de tratamiento propiamente dicho ¿no? luego está el tratamiento ambulatorio intensivo que llegaría hasta el año y medio ¿no? donde empieza el tratamiento se extiende a la comunidad es un tratamiento mucho más centrado en la comunidad el paciente ya está estable está empezando actividades está empezando a funcionar en las diversas áreas de su vida y centrado también en la prevención de recaídas y luego el ambulatorio estándar bueno que sería el que continúa uno ¿no? el nivel uno uno cuando tiene un paciente delante tiene que elegir un montón de cosas ¿no? un coetáneo de Gunderson a la par que Gunderson pero que él ha tenido menos fama está Gábar y Gábar tiene un libro precioso que se llama Tailoring de Treatment to the Patient o algo así ¿no? Tailoring es como hacer un traje desastre ¿no? no podemos decir tiene un trastorno de personalidad límite dale el tratamiento no es el tratamiento ¿no? hay que pensar muy bien y diseñar ese tratamiento tanto a nivel farmacológico como de psicoterapia como a nivel social como vamos a intervenir como de recursos asistenciales que vamos a necesitar ¿no? podemos decir le voy a dar antidepresivos antipsicóticos va a hacer TDC individual y grupal en este caso la familia tiene un peso importantísimo tenemos que dar psicoeducación familiar le vamos a conseguir una pensión pensamos que a lo mejor no una absoluta que le quite del trabajo a lo mejor una total que le permita tener un 50% de la base de cotización que pueda trabajar de otra cosa hacemos todo un diseño en nuestra cabeza que luego saldrá o no saldrá cuando hacemos un plan de tratamiento una de las preguntas que nosotros nos hacemos es así nos la hacemos es decir ¿cuál es la versión realista más sana que piensas de esta persona ¿no? realistamente y a lo mejor alguien dice mira pues yo me lo imagino con una pequeña pensión no muy grande porque si no no va a trabajar pero sí que pueda tener acceso un trabajo de media jornada y que con eso complete lo otro es decir hacemos nuestra composición de lugar ¿no? este sería como el tratamiento estándar ¿no? farmacología poquita mucha psicoterapia pero sin olvidarnos las intervenciones sociales y ocupacionales porque si no la psicoterapia sola cae en vacío si a la vez no estamos construyendo esa vida para el paciente y unos recursos asistenciales que engloben todo pero siendo realistas hay otros pacientes como hemos visto del nivel de con un deterioro extremo del nivel de funcionamiento de la personalidad que a lo mejor necesitan en un momento algo distinto necesitan mucha farmacología pues sí porque están en un momento donde no son tan accesibles a la psicoterapia y a lo mejor más que una psicoterapia específica lo que necesitan es mucha intervención social con la familia ocupacional ¿no? es decir no podemos pensar en todos igual de tal forma que hemos dicho en un deterioro leve el tratamiento estándar en el CSM es suficiente en un deterioro moderado es el col estándar ¿no? del tratamiento ¿no? es un tratamiento necesitan un tratamiento específico cuando no se le da el tratamiento específico estos pacientes son los que se cronifican y ya es un desastre ¿no? pero si pudiéramos esta es una población diana muy importante y además estos serían tratables en el nivel 2 ¿no? es decir en el nivel del tratamiento ambulatorio intensivo no haría falta hospital de día no haría falta niveles más contenedores salvo a lo mejor algún ingreso breve o así ¿no? los pacientes con deterioro severo que eran los que decían los que más nos preocupan los que rechazan el tratamiento los que no reconocen sus dificultades van a tener recorridos muy diversos ¿no? aquí vamos a tener que hacer encaje de bolillo entre los distintos recursos entre agudos media estancia hospital de día ¿no? pero son necesitan tratamientos específicos y con una gran coordinación entre los distintos niveles asistenciales y luego en el deterioro extremo es cuestionable el tratamiento específico deterioro extremo hemos dicho que son pacientes con clínica psicótica deterioro psicótico o deterioro por las vicisitudes de la vida que han tenido drogas mala vida etcétera ¿no? y aquí a veces nos tenemos que plantear si el tratamiento específico es el mejor o necesitan un tratamiento mucho más psicosocial y menos específico ¿no? ya no empezamos en la comunidad autónoma como ¿qué estamos haciendo? eso es lo que se dice en los libros ¿no? ¿qué tenemos en la comunidad autónoma de la región de Murcia? pues lo que Gunderson decía es que cuando no existen todos los niveles asistenciales se colapsan los que hay ¿no? antes de 2007 que no había nada pues que estaba colapsado las puertas de urgencias y las unidades de agudos ¿no? ¿vino el hospital de día? pues estamos colapsados los dos hospitales de día y puertas de urgencias y unidades de agudos bueno conforme se vayan creando niveles asistenciales iremos creando un protocolo ¿no? y la idea era crear un protocolo de tratamiento donde todas las áreas tuvieran estoy hablando por la gerencia pero bueno no soy la gerencia yo estoy en el hospital de día pero bueno es la idea de la gerencia y ahí estamos colaborando el personal de hospital de día para la formación supervisión ¿no? que en cada área de salud haya un programa específico para el tratamiento de trastorno de personalidad claro uno de los grandes escollos que encontramos es que para abordar estos problemas uno tiene que querer el profesional ¿no? es decir obligar a alguien a trabajar en un programa de trastorno de personalidad es complejo es decir uno tiene que tener el gusto por tratar esta patología ¿no? y como está diseñada la red es difícil porque te toca trabajar aquí te toca trabajar aquí ¿no? pero bueno hay que crear la estructura y después tienen que ser equipos de trabajo muy estables ese es otro problema que nos encontramos tú no puedes estar cambiando como decía Ángel de psicólogo de un programa de este tipo cada tres meses ¿no? es decir es imposible nosotros ahora mismo se acaban los contratos tenemos a dos psicólogos que ya llevan con nosotros dos años que están formados que están vamos genial en el equipo y ahora otra vez estamos con los dedos cruzados diciendo otra vez viene la bolsa de trabajo a ver si se van vienen otras dos personas que seguro que son maravillosas pero otra vez tenemos que empezar de cero ¿no? bueno ¿qué tenemos en la comunidad de Murcia? tenemos en el nivel 4 la hospitalización completa ¿no? la unidad de agudos hay que mejorarla hay que mejorarla y dos minutitos ¿vale? tenemos que mejorar los ingresos en las unidades de agudos y dotarlos de más sentido y luego está la unidad de media estancia ¿vale? la unidad de media estancia en el hospital psiquiátrico no hay un programa específico de trastorno de personalidad pero sí que hay muchos ingresos de pacientes con trastorno de personalidad de ese nivel de deterioro severo que necesitan un medio muy contenedor porque no se puede hacer el tratamiento ni en hospital de día ¿no? necesitan un medio todavía más contenedor en el nivel 3 tenemos el hospital de día ¿no? eh es regional como decía Cayetano somos un millón y medio de habitantes en la región de Murcia para 30 plazas ¿no? seis, ocho meses ¿no? es un programa multicomponente multidisciplinar con un equipo la verdad es que maravilloso ¿no? y no entendemos ahí desde el auxiliar hasta el psicólogo o yo tenemos voz en la mesa ¿no? y el equipo es fundamental y multicomponente hacemos DBT TFP terapia ocupacional ¿no? es y siempre con la idea puesta en un plan vital en que empiecen obviamente no lo van a desarrollar pero empezar a pensar en cuál es su proyecto vital este es el reto que tenemos ahora ¿no? crear los programas ambulatorios intensivos ¿no? esos programas ambulatorios intensivos que son de uno dos años año y medio se pueden hacer tanto en centro de salud mental como en unidades de rehabilitación la idea es que cada área de salud de las nueve que hay en la región de Murcia cada área de salud tenga su programa ambulatorio intensivo ahora mismo hay en la unidad de rehabilitación de cartagena un programa ambulatorio intensivo en la unidad de rehabilitación de Murcia se está empezando ahora desde hace muy poquito otro programa ambulatorio intensivo y en el centro de salud mental del infante de Murcia este y en el mar menor también están empezando menos intensivo pero bueno se están empezando a hacer grupos específicos de trastorno de personalidad se está moviendo nuestro miedo cuando hicimos la formación para hacer esos equipos es que se lo decía antes a Pilar que uno hace formación y luego la formación cae es que los equipos los que nos dedicamos a estos programas tengamos espacios mensuales de supervisión si no uno se siente muy solo hay dos compañeras que están en el mar menor en el hospital de los arcos haciendo este programa y esas dos compañeras solas se van a sentir muy solas y dijimos vamos a crear un espacio de supervisión de compartir mensual para que esa formación no caiga en un vacío luego este es el reto esto es lo que tenemos que ir implantando consolidando y que hubiera un flujo luego tendríamos el tratamiento habitual en CSM que también habría que revisar que es el tratamiento habitual en CSM pero bueno el foco ahora mismo está puesto en ese programa ambulatorio intensivo y ya tendríamos bueno entre hospitalización completa hospitalización de día y el programa ambulatorio intensivo niveles asistenciales suficientes para dependiendo de la gravedad de la persona o del momento en el que está ir recorriendo y transitando entre esos recursos si queréis dentro de un año os digo como ha evolucionado estamos en bueno la unidad de Cartagena ya lleva tiempo y ya está muy sólida los demás están empezando y si queréis de aquí un año os digo como sigue la cosa así que muchas gracias bueno pues muchísimas gracias Pedro nos has dado una visión muy buena de que es lo que tenemos ahora mismo en la región y pasamos a la parte de preguntas tenemos un micrófono para quien quiera preguntar así que por favor si alguien quiere preguntar que levante la mano y le pasen el micrófono ah bueno Esther ya tenemos aquí con nosotros a la concejala de salud de Murcia que ha podido ya venir a acompañarnos primera pregunta por aquí se me oye se oye si adelante hola soy Cristina y yo soy estoy diagnosticada con 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 trastornos de personalidad estuve con Rosique y con Valenciano también y y vamos yo realmente las carencias que veo es que por ejemplo como como ha comentado no se le da importancia a la enfermedad yo por ejemplo he podido conseguir un trabajo por ejemplo soy creo que la primera en la región no no sé si yo la primera bueno soy asistente personal pero lo que a mí lo que a mí me da un poco de rabia es que la gente cuando me ve me dicen tú no estás enferma tú ¿dónde estás enferma? ¿por qué? porque pienso vocalizo porque no me ven temblando porque no no voy con la baba entonces es un poco de 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 fastidia ¿no? porque supone de que ostras aquí hay que estar mal para que para que te reconozcan una enfermedad y aparte aparte de eso los que los que tienen trastorno límite o trastorno mixto de personalidad el psicólogo es muy importante muy importante más que los tratamientos farmacológicos porque eh yo al principio parecía un zombie zombie iba por la calle no me enteraba de la vida no me enteraba de nada estaba súper medicada llegué el momento en que cogí rienda de mi vida y dije no y no quiero vivir así yo para vivir así quiero estar muerta yo quiero sentir la vida aunque sea con una enfermedad quiero sentir la vida y he conseguido eh reducir mi medicación y hablar muchísimo con la psiquiatra y aparte yo misma trabajar eh mi mente que también es importante o sea el no no quedarnos con el título o o la enfermedad o el nombre sino que todo lo que lo que crea eh socialmente o las dificultades que crea esta enfermedad eh y trabajándola porque se puede muchas gracias muy bien muchísimas gracias es una maravilla que personas como tú tomen la iniciativa de compartir esto con los compañeros porque es una clara muestra de que se puede salir de ahí que hay que trabajarlo pero que se puede salir de ahí por aquí tenemos preguntas Cristina Cristina hola gracias gracias por tu por tu testimonio yo yo quería aportar que que sí que que me identifico vamos identifico lo que dices con 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 la mayoría de personas eh cómo las trata con diagnosticada de TLP de trastorno de personalidad cómo las trata el sistema porque cuando las estabilizan dicen que que ya mantienen el juicio que han recuperado el juicio tras un pote psicótico ¿no? por ejemplo y que y que a su casa pero eso no es así eh han recuperado el juicio grueso la mayoría de ellas o sea el juicio fino no lo tienen porque uno de los criterios de diagnóstico el única la única trastorno mental que tiene este criterio de diagnóstico es el el de la alta impulsividad autodestructiva es el único trastorno mental es el más autodestructivo que hay el que tiene un criterio de diagnóstico de autodestrucción entonces aunque mantengan el juicio fino siguen eh con ese con ese diagnóstico y eso y eso hay que tratarlo o sea no se puede obviar que aparentemente no tengan una eh un trastorno mental el trastorno mental está ahí gracias por corroborarlo eh bueno yo yo quería comentar una cosa y es que eh me encanta y me siento muy identificado porque eh es eso no o sea se puede llegar perfectamente a ser una persona funcional a mí de hecho fue una yo diría que en mi caso una de las cosas que marcó de verdad un un ante y un después en mi proceso terapéutico también fue ver a gente que que estaba bien que había pasado por ello y que eran personas pero no es que estuvieran bien aparentemente no es que de verdad que estaban bien que ya su problemática era algo muy leve y una de las cosas que acabé descubriendo por mi paso y por las cosas que hablé con estas personas es que en realidad todo parte de la aceptación o sea hay ciertos aspectos de esto que no se van a ir nunca aún así eh yo no digo esto de una manera en plan como eh negativa ni pesimista con respecto al futuro todo lo contrario de hecho es que yo es que soy mucho más feliz y mucho más libre desde que acepto que hay que eso está ahí ¿no? pero que eso esté aquí ahí en mi cabeza no tiene por qué hacer que eso esté ahí y sus consecuencias en mi vida ¿no? o sea yo he desarrollado una serie de mecanismos he conocido mis demonios y he aprendido a bailar con ellos eh por eso por ejemplo es que yo solo te lo quería comentar porque esto también es una una puntualización que es desde mi opinión ¿no? pero a mí personalmente no me gusta llamar a esto una enfermedad pues yo no considero que esté enfermo porque yo lo que considero es que tengo una serie de problemáticas que necesitaba conocer sobre mí mismo y que están ahí y que son innegables y entonces lo que tengo que hacer es desarrollar toda una serie de mecanismos en respuesta para evitar que eso pase y que se vayan de las manos ¿no? pero al final cuando lo llaman enfermedades parece que es una cosa que no es tuya ¿no? una cosa que está dentro de ti pero como que es que forma parte de ti ¿no? o sea fue una respuesta a algo que tenías que conseguir en un momento en el que no sabías cómo conseguirlo o sea no sé bueno y ya está hola buenas mira yo quería hablar quería preguntar un par de cosas primero hablando sobre lo que ha dicho el compañero al principio sobre sobre el sistema de salud mental público yo por ejemplo yo tengo TDA y yo he estado tratado por psiquiatría con pastillas de primera ¿no? nunca se me ha tratado psicológicamente ese problema desde el tratamiento de las dificultades que yo tenía en mi vida cotidiana siempre ha sido solo pastillas y hubo un momento en el que determinadas circunstancias me impidieron muchísimo en mi vida creo que al margen también de ese problema avanzar estaba encerrada en mi casa no me relacionaba socialmente y me derivaron al psicólogo antes de mandarme a antidepresivos por la salud pública y me dijo no, tú estás aquí por el TDA no para contarme tus problemas y eso hizo en parte también por lo que pasé por esa época que me encerrara muchísimo en mí mismo y ahora por terapia privada tener que estar tratando el hecho de no abrirme y expresarme con otras personas ya tirando un poco más hacia lo que hemos o sea lo que se ha tratado hoy del TLP lo que ha dicho también el compañero sobre porque yo no fui más después de eso a la terapia mental o sea a la terapia pública pero por ejemplo mi madre sí y conozco a mucha gente que se ha ido y es cambios constantes de psicólogos eso para personas con 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 TLP que precisamente lo que necesitan es tratar las cosas comprender muchísimo cómo funciona esa persona y tratar las cosas de una forma más profunda y además por ejemplo a mí con lo que yo tengo que considero que es mucho más leve he tenido que pasar por varios varios psicólogos ya para poder encontrar una terapia privada que se adapte más a lo que yo necesito una persona con TLP que tiene esas dificultades mucho más grandes estar cambiando cada cada con una terapia cada dos meses y cambiando de psicólogo cada vez que tiene terapia la dificultad tiene que ser muchísimo más grande y otra cosa y ya lo último que quería preguntar es sobre lo que tú has dicho de bueno también al hilo de lo que ha dicho con las redes sociales un problema que tiene muy grande la gente con TLP has dicho que era la o sea la autopercepción y la autoestima que tiene creo que en general esa problemática al margen ya del trastorno de TLP y por eso creo que puede estar aumentando el TLP tanto es una problemática que la gente joven yo que tengo 23 años en mi generación lo vivo que la gran mayoría de de mi generación pasa por esa época de no saber quién es tener una autoestima muy baja y no tener una buena percepción de sí mismo y la mayoría de gente que ha podido solucionarlo de una forma sencilla sin derivar a trastornos ha tenido que pasar por épocas en las que ha desconectado de de relaciones sociales de redes sociales de tecnología épocas muy introspectivas para poder descubrir quién es consigo mismo y atender esto de una forma temprana hasta qué punto debería de incidirse directamente en el uso de la tecnología en el uso de las redes sociales o en general de 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 regular de algún modo o tratar de de incidir en el problema de de esa necesidad de autoestima en base a otras personas o en base a las redes sociales pedro ¿cómo te llamas? vamos a responder todo Fran, Fran, me llamo Fran es que si contestamos todos siempre hay muchas preguntas ¿vale? no sé por dónde empezar Fran si es cierto lo que hemos dicho ¿no? es decir la prevalencia de los demás enfermedades mentales no ha cambiado lo que está cambiando asombrosamente es la prevalencia del trastorno de personalidad y eso nos demuestra el componente social que hay ¿no? yo cada vez incluyo en las entrevistas algo que antes no, no es decir la pregunta de dónde estabas durante la pandemia ¿no? y cómo hiciste durante la pandemia cosa que antes no se nos ocurría y ahora es un un punto en el guión de una entrevista básico ¿no? a mí lo que me fastidia Fran es cuando escucho de compañeros decir estos adolescentes de hoy en día ¿no? y poner el foco en el adolescente los adolescentes no son un sindicato oscuro que se reúna en los submundos de las cloacas de Murcia ¿no? y se hayan puesto de acuerdo para volvernos la vida imposible a los adultos ¿no? los adolescentes son el eslabón más frágil de una sociedad en el fondo y cuando la sociedad está enferma el adolescente es el que lo manifiesta ¿no? porque siempre es el eslabón más débil más frágil ¿no? entonces la pregunta no es qué le pasa a los adolescentes sino qué nos pasa a nosotros como sociedad para que nuestros adolescentes estén así ni los adolescentes han inventado los móviles ni las redes sociales ni lo han comprado y dicen ¿no? eso lo hemos puesto nosotros tampoco creo que las redes sociales sean todo es algo seguramente mucho más complejo pero si es cierto y ahora están saliendo un montón de artículos de la universidad de Harvard no sé qué tal sobre en qué consiste la felicidad y qué es la felicidad y al final el punto clave en todos y creo que es son las relaciones sociales ¿no? creo que el factor protector podemos hacer protocolos de prevención de mil de cosas de detección en el colegio de tal lo que tenemos que promover son las relaciones sociales las relaciones sociales son los que nos salvan ¿no? las relaciones sociales de verdad ¿no? fomentar el contacto ¿no? y lugares de encuentro social creo que es el factor de prevención mayor ¿no? para salud mental Yo como tú bien dices también yo creo yo lo llevaría más allá no creo que sea las redes sociales las redes sociales son un problema derivado son una consecuencia en realidad pero el problema es como decía Pedro ¿qué le pasa a esta sociedad? ¿por qué parece un problema endémico los problemas de salud mental? ¿por qué esto parece una fábrica de producción de personas inadaptadas que van a acabar en el margen del sistema si no suicidándose etcétera etcétera o sea ¿qué es lo que pasa? ¿y por qué a nadie parece por qué parece que no se puede señalar hacia donde está la raíz ¿no? hacia donde está el problema el modelo entero socioeconómico y cultural que banaliza el autoconocimiento que desecha el afán de saber de conocerse a sí mismo y de relacionarse sanamente con la gente que ha convertido nuestra nuestra relación interpersonal en fachadas que básicamente promueven solo la estética y la banalidad ¿no? cuanto más simple sean las cosas y por supuesto felices bien las cosas tristes no nos gustan no nos interesan ¿sabes? y necesitamos hacer personas funcionales y responsables emocionalmente para que haya una sociedad responsable emocional y socialmente bueno yo como soy la mala de la película porque soy la moderadora como hay preguntas si os parece estamos 10 minutos más ¿vale? tenemos otra pregunta aquí hola yo mi pregunta va a decir ángel soy madre de un chico de una edad parecía la tuya ¿cómo? ¿cómo? perdona soy madre de un chico de una edad parecida tuya acércatelo porque es que no se te oye póntelo así de frente eso perfecto bueno mi hijo tiene una edad parecida la tuya y está diagnosticado de telepe entonces me ha parecido muy interesante lo que has mencionado de los grupos de apoyo algo así ¿no? sí me gustaría que ampliaras un poquito cómo funciona y cómo contactar porque yo creo que es lo veo mi hijo lo fundamental que aparte de todas las terapias que está con Pedro o que lo que pueda recibir es el apoyo social o sea que ahora mismo está aislado prácticamente de sus amistades entonces creo que es una parte muy interesante de la rehabilitación vuestra pues bueno ¿cómo has dicho que te llamabas? perdón Fina 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 encantado a ver los GAM son grupos que se han formado voluntariamente bueno yo matizo porque es que hace falta señalar porque es que luego hay mucha gente que viene equivocada pensando que son cosas que no son no es un grupo terapéutico para aclararlo ni son grupos de autoayuda tampoco aunque pueden tener un efecto muy terapéutico en las personas que van allí ¿no? o sea los GAM realmente surgen como una respuesta a una necesidad no respondida o no suficientemente respondida por parte de los recursos en salud mental y de los recursos sociales si quieres saber cómo contactar yo ahora mismo ahora luego si quieres te dejo mi teléfono son básicamente espacios donde nos reunimos y mínimamente tenemos un espacio donde hablar de nuestras cosas con gente que nos entienda ¿sabes? porque yo bueno yo por ejemplo tengo mucha suerte de que tengo un entorno fantástico y a mí mi novia mis amigos mi familia en general me entienden y puedo hablar con ellos de todos estos problemas pero siempre hay un punto hay un límite en el que yo sé que bueno pues que pueden escucharme que no me van a juzgar o no tanto pero no me van a entender porque no han pasado por lo que estoy hablando y en el GAM encuentras ese sitio perfectamente ¿no? y si además eres una persona que no tiene terapia que no tiene un entorno o incluso que tuvo una terapia pero ya no tiene seguimiento o que está esperando terapia en muchas ocasiones puede ser bastante bastante positivo no lo sé no sé yo no conozco a tu hijo ahora luego si quieres lo hablamos un poco más pero ¿Pedro quieres decir algo? Yo quería añadir una cosita quería perdón quería añadir una cosita que es que creo que es importante aparte de los grupos de los GAM que pueden resultar muy útiles lo que yo considero y en mi asociación consideramos que es imprescindible es la psicoeducación para familiares la toda la terapia que hagan en la unidad de TLP bueno allí si dan psicoeducación para familiares pero en toda la psicoterapia que reciban en otros centros de salud o áreas o unidades de rehabilitación si no va acompañada de de psicoeducación para familiares la familia con la mejor intención del mundo al no entender lo que es el trastorno de personalidad que es algo muy complicado de entender y más complicado de gestionar porque aun entendiéndolo no sabes no sabes qué pasa si no hay psicoeducación se echa todo a perder y quiero señalar eso aparte de los grupos de los granos yo me conocía todos los criterios de diagnóstico y y sabía lo que era el TLP pero yo no entendía por qué mi hijo se comportaba así pero es que se comportan así porque su su nivel cognitivo queda afectado también hay una disociación de de emociones entre sí y respecto a la misma persona hoy por la mañana o te ven malo o te ven bueno o sea y ahí están las terapias que tratan de integrar eso pero si la familia no entiende eso todo se echa a perder queriendo ayudar que lo sepan ¿Alguna pregunta más? Sí Hola buenos días yo me llamo Jano tengo 44 años soy paciente estoy diagnóstico de trastorno de personalidad en principio así por orientarnos yo creo que estaría en el nivel este severo y bueno son varias cosas primero ha dicho el doctor Rosy que las terapias necesarias para este tipo de problema son muy caras son inasequibles para el servicio público entonces lo primero hacer un llamamiento hacia la dimensión política del problema o sea hacen falta unos recursos enormes hay un problema social ha salido el tema de las redes sociales de los adolescentes yo creo que hay un problema político grave y desde aquí hacer un llamamiento pero bueno más allá de eso me gustaría comentar mi experiencia personal que tampoco ha sido tanta en los cinco años que yo he diagnosticado con los terapeutas con los que yo he tratado yo básicamente me he encontrado como dos modelos ¿no? de terapeuta uno es el modelo del terapeuta que califica el asunto del TLP de etiqueta que aplicaba algún tipo de terapia tradicional que no tiene nada que ver con con lo estipulado en la documentación que yo he leído y tal que ni siquiera te pregunta si tienes o no tienes rasgos de TLP porque no se cree que exista el TLP o algo parecido y luego otro tipo de modelo de terapeuta que si lo lo conoce lo entiende tal pero lo tiene como muy interiorizado es tremendamente dogmático en la aplicación de los modelos exige además que tú te lances a tumba abierta que confíes en una persona que no te está explicando las cosas como corresponde que que no entiende que una parte del problema es que a ti la autoridad te ha fallado que a ti el sistema que tú no puedes confiar tan fácilmente en una persona que viene aquí con una bata blanca y tal y que ya te digo son no explican bien y esa es otra parte de lo que quería decir yo ahora el problema yo creo que aquí hay un problema bastante generalizado que tiene que ver con la academia española cuando tú te lees un libro de divulgación histórica anglosajón ese libro está escrito partiendo de la base que el lector no tiene ni idea empiezan por la base por los conceptos iniciales básicos precedentes luego te lo van desarrollando y al final del libro uno llega a unas conclusiones comprensibles sin embargo las cosas que yo he leído respecto al TLP de la academia española yo no tengo nivel de inglés como para leer esto en inglés pues básicamente te encuentras el libro este de la señora mosquera que es una serie de pinceladas de experiencias de pacientes suyos pero sin ninguna base teórica luego hay otro libro que se llama vivir con el trastorno límite de personalidad que es fundamentalmente un libro de autoayuda súper básico y súper sencillo ¿no? y uno cuando uno joder es racional y es capaz de pensar porque yo el hecho de tener TLP no me convierte en idiota entonces a mí me gustaría que los terapeutas con los que yo hablo primero me expliquen en qué consiste el problema como si yo no fuera imbécil y que después me hagan una evaluación de si yo tengo o no tengo porque eso no lo ha hecho ninguno de las terapeutas con los que he estado de hacerme el típico cuestionario de si yo tengo o no tengo los rasgos después una exploración biográfica cruzar los datos de bueno pues tú puedes tener efectivamente trastorno de personalidad en el caso tuyo por tu biografía puede ser por esto y a partir de ahí empezamos a trabajar que yo creo que es un poco como lo razonable ¿no? a mí también me gustaría mucho que hubiera esas terapias maravillosas de las que yo he leído que son intervenciones grandísimas con un montón de profesionales y con un montón de recursos pero eso es un lindis al sol no hay pasta es un problema mucho más complicado pero por lo menos que los terapeutas que están metidos en el rollo que están trabajando en el rollo pues por lo menos que no te traten como si fuera gilipollas básicamente y esa era mi reivindicación a un pal gam señora es un sitio muy majo el gam estamos chicos listos no estoy de acuerdo si es que es así no tengo mucho que añadir es cierto ayer estaba con un grupo ayer estábamos en la formación a los profesionales que van a hacer estos equipos tal cual y era el segundo día de formación la formación dura duran varios y precisamente estamos hablando de eso de como muchos terapeutas son muy esquivos a la hora de poder hablar abiertamente y no de una forma naif ingenua tontorrona con su paciente decir oye que pienso yo que te pasa llegar a un acuerdo de oye pues yo no estoy de acuerdo o sea dedicar tiempo a tener una realidad compartida de que es lo que está ocurriendo no de manual con esas cuatro pinceladas estereotipadas y clichés y precisamente ayer estábamos hablando de eso de como dar ese espacio y la importancia de ese espacio de construir una realidad compartida antes de trabajar porque si no estás trabajando pero estás trabajando otra vez en vacío como decíamos como decíamos antes o sea que si totalmente de acuerdo puedo añadir una cosa yo recomiendo leer el libro de Dolores Mosquera Diamantes en Bruto 1 y también Diamantes en Bruto 2 para profesionales el primero va para todos para familiares afectados y profesionales pero leyendo un libro no te das terapia a ti mismo te lo puedo explicar muy bien puedes entender muchas cosas pero no te das terapia a ti mismo necesitas un buen psicoterapeuta experto en esto y un buen equipo y en fin y más cosas como dice Pedro nada más y seguir en el gran tenemos otra pregunta aquí hola muy buenos días en primer lugar enhorabuena por una charla realmente tan interesante útil y sobre todo necesaria mi pregunta va dirigida a los tres cada uno desde su experiencia profesional familiar y sobre todo personal me interesa especialmente lo que tiene que decir Ángel a este respecto dejando un poco al margen los casos de los que hablaba el doctor Rosí que más severos de deterioro más severo cómo se puede y cómo se debe ayudar a una persona que tiene un diagnóstico de TLP de trastorno de personalidad que manifiesta que no quiere ser ayudada que tiene reticencia a la psicoterapia que no asume el diagnóstico y bueno esa es mi pregunta esa es la pregunta del millón cómo ayudar a todas las madres que llaman pidiendo ayuda para su hija adolescente su hijo que no se deje ayudar que ella no tiene que no tiene ningún problema que el problema lo tiene la madre que vaya allá al psiquiatra si quiere cómo ayudar a esas personas quién va a ayudarlas absolutamente desestabilizadas consumiendo sustancias de alcohol una vida desordenada caótica se dejan los estudios el matrimonio se separa el padre la mantiene en fin mantiene la vida de la hija quiero decir eso es el problema quién va a ayudar a esas personas a ver yo desde la propia experiencia hablando como una de esas personas que decía a mí no me tiene que ayudar nadie que me va a tener que ayudar para qué necesito ayudar para poder solventar un problema lo primero que hace falta es ser consciente de que aceptar que exista es absolutamente imposible porque eso no se va a arreglar que eso es mentira esas cosas no pasan entonces la verdad que la pregunta que me hace es bastante complicada no te puedo dar una respuesta que funcione yo te puedo decir las cosas que a mí personalmente me funcionaron o que le han funcionado o que más me ha calado de lo que le funcionaron a compañeros hablando de este tema yo creo que una de las cosas que más falta hace es que el acceso sea fácil y cuando digo fácil digo muy fácil digo muy fácil en el momento en el que yo de repente piense por una fracción de segundo que quiero ayuda tengo que poder ir y recibirla porque con lo que me cuesta darme cuenta y querer hacerlo como vaya y por una fracción de segundo tenga una mala palabra me sienta mal atendido eso se me postergue no sienta que se me da la importancia que tal digo vuelvo a rechazar esto y además ahora con más razón porque además ya me autojustifico me quedo ahí guardado en mi rollo emocional de rollo no, no si es que ves por eso yo no iba a que me ayudasen eso es lo primero yo creo que es una cosa que por lo menos desde mi punto de vista me parece muy importante es como decía Jano que se tiende mucho a lo de infantilizar a estas personas y a tratarlas como si fueran niños yo he escuchado en el hospital aquí te hace falta un par de veranos un par de minuticos de microondas un par de tortazos de tu padre tal he escuchado barbaridades de estas tú lo que eres es un niñato y tienes que madurar pues enséñame cómo ¿sabes? pues que vamos yo creo que lo que hace falta es llegar a tener una conexión individual con esta persona o sea el profesional tiene que tener una conexión personal tiene que desesterilizar el ambiente tiene que hablar desde una calidad de individuo a otro individuo tener una conexión con esa persona y hay que decir que el perfil de estas personas en general suele ser suele ser personas inteligentes bastante inteligentes por la experiencia que yo tengo esa gente muy inteligente muy estudiada bastante culto y con una capacidad intelectual bastante activa ¿sabes? entonces yo creo que por ahí se puede conectar mucho porque a lo mejor claro tú le dices no te das cuenta que tienes problemas aquí en esto así a nivel reproche y la persona lo que va a hacer va a ser defenderse no, no, no madre mía no, no, no tal pero si tú llegas a tener una conversación en la que coincidís eso pues os respetáis de una manera horizontal intelectual y entonces le pone de una manera racional indiscutible lógica y no crees según las mismas cosas que tú estás diciendo si aplicamos esto a esta realidad no te das cuenta de que tienes un problema esto no te está ayudando esto te hace bien no, no no sé yo creo que eso es lo más importante conectar con el individuo darle importancia y eso y buscar darle un sentido a su vida también que sean cosas que de verdad tengan que ver con él que no sean ajenas no puede pretender aplicar a una persona algo que aplicaste a otra persona completamente diferente no sé perdón ¿qué hacemos Pedro con esas personas? que le dan que si acaso la convence la madre le dan cita para dentro de dos meses y claro y a la media hora de haberla convencido la madre ya ha cambiado de opinión ¿qué podemos hacer con esas personas? yo estoy totalmente de acuerdo con Ángel o sea lo que ha dicho Ángel me ha parecido genial y sobre todo diría presencia o sea al final es la presencia es estar ahí que sepa que cada persona cuando hablaba también Cristina decía cada persona tiene su momento y nosotros tenemos pacientes que han venido a lo mejor tres veces al hospital de día y como si vienen cuatro quiero decir no tenemos problema porque sabemos que cada persona tiene su momento y tiene que saber que tú estás ahí que esa presencia está ahí es decir no es tu momento esperamos pero que estás ahí y esa presencia es importante a lo mejor otros recursos dicen mira ha venido dos veces no ha funcionado para qué lo vamos a volver a meter nosotros al revés ha venido dos veces como si viene tres como si viene cuatro porque a lo mejor a la cuarta es el momento con las adicciones graves por ejemplo se recalca también que es muy importante que el entorno no rechace a la persona es muy muy importante y es muy parecido es como tú puedes ayudar a una persona hasta cierto punto pero lo que tú no puedes hacer es meterte dentro de ella decidir por ella hacer que haga las cosas bien te puedes facilitar la herramienta arreglar el entorno si esa persona no se quiere mover no se va a mover pero el tema es que tú estés que haya intentado facilitarse por todos los medios posibles y que estés ahí parece que no hace pero sí que hace otra cosa es que haya riesgo vital y ahí estamos hablando de otras cosas ¿nos queda una última pregunta? vale yo quería preguntar que por lo que habéis comentado este tipo de trastorno me da la sensación como que es muy multidimensional hay muchos factores y con los recursos limitados que hay si consideráis que hay muchos falsos diagnósticos si con este tipo de trastorno que ahora es mucho más visible que antes a mi parecer y está como un poco transformándose ya no estaba en categoría como el de se me dice si consideráis que esto está siendo un poco esa ansiedad generalizada que se vende muchas veces en el sistema de salud y básicamente eso una pregunta así pues yo lo creo de hecho lo he escuchado de profesionales y también de diagnosticados de usuarios que TLP ha sido durante una larga temporada sobre todo cuando acaba de salir el cajón desastre no, no, no tú es que tienes tienes TLP pues TLP a lo mejor sí ¿sabes? he visto de todo gente que tenía diagnóstico de TLP con bipolaridad con tendencia esquizofrénica con TOX con paranoia con personas esquiza afectivas con tendencia antisocial yo tanto en ese sentido ¿no? como decir hay mucha gente que está en el cajón desastre de TLP y tiene otras cosas pero por te digo por una contratransferencia muy mala de los profesionales de este es un TLP ¿no? y al revés porque también mandaría un mensaje esperanzador ¿no? es decir el trastorno de personalidad no es una condición continua ¿no? es decir uno puede estar en un momento dado funcionando en un nivel y otro no por eso tenemos que tener mucho cuidado en la adolescencia ¿no? y a veces hay mucha gente reticente pero reticente si el diagnóstico lo vives como una losa que te va a caer toda la vida es decir si tú entiendes que el diagnóstico puedes tenerlo y puedes no tenerlo ¿no? yo ahora cojo y perdona ¿no? pero cojo ángel y no tiene criterio diagnóstico ¿no? es decir algunos tienen ¿no? quiero decir que también podemos pecar de entender esto como una condición continua y no tiene por qué ser vemos mucha gente que en la adolescencia la crisis normal de la adolescencia se hace más profunda y rompe ¿no? y tienes estas características de TLP pero luego llega un momento de maduración y se ha sabido acompañarlo bien donde no está bien que tengas etiqueta y dices quítate ya esa etiqueta y continúa tu vida ¿no? y en este caso no sería entonces como o sea no se percibe como algo crónico ¿no? imagino es que ahí es como yo tengo como crónico ¿qué es lo crónico realmente? es cuando hay una remisión parcial hay cuando hay una remisión total ¿te puede? vamos a ver el malestar psíquico es crónico en todos nosotros es decir nosotros somos todos personas con un malestar psíquico crónico ¿no? y quien no tenga un malestar psíquico crónico a lo mejor es lo que llamaban antes los normópatas ¿no? que de tan normales tan normales ya es patológico es decir la persona va a tener que vivir con un malestar psíquico toda su vida tú, yo y cualquiera ¿no? yo creo que que lo que no podemos para mí el límite es la funcionalidad es decir que podamos ser funcionales y podamos llevar la vida que nosotros queremos ¿no? y felices y felices dentro de lo que cabe o sea porque es que en otras charlas en esta no tanto no pero en otras charlas hemos señalado mucho que se pone a veces un excesivo enfoque en la funcionalidad y al final es pecar de lo mismo es lo que os he dicho he visto a personas llegar con pues o que estaban sacándose una carrera impresionante estudiaban trabajaban hacían de todo hacían malabares mientras tanto y por dentro estaban muertos estaban muertos y lo que querían era morirse entonces lo que hace falta en realidad es que le des un sentido a tu vida que pasa por ser funcional porque hace falta tener un sitio en esta sociedad y y defenderlo ¿no? como quien dice pero un poco todo y yo con respecto a lo de la cronificación o no del diagnóstico es que hace falta un cambio en el enfoque pero yo no solo a nivel social es que también a nivel profesional es que hay muchos hay muchos profesionales que no se ponen de acuerdo con eso en plan no, no tú es que tienes el diagnóstico este tuviste este diagnóstico con 15 años tienes 55 pero esto es porque eres así y ya está y va a ser así para siempre ¿no? y hay otros muchos que no que son mucho más laxos que tienen en cuenta que las cosas cambian que la gente mejora o que su problemática varía también ¿no? Bueno pues ya cerramos vamos 25 minutos tarde nada de 10 minutos han sido 25 un aplauso a la moderna por favor un aplauso a la moderna bueno dar las gracias a todos los asistentes recordaros que aún quedan actividades de la semana de la salud mental del Ayuntamiento de Murcia también especialmente las gracias a Violante Tomás senadora de nuestro país que ha tenido el detallazo de venir a estar aquí con nosotros esta mañana y una recomendación ahora después te paso la palabra sí una recomendación el Ayuntamiento ahí en la plaza tiene una exposición del fotógrafo yeclano José Luis Navarro que se llama El naufragio del alma os recomiendo totalmente ir allí porque se ven instantáneas magníficas de una belleza estética tremenda pero también que demuestran ese sentimiento que una persona puede tener en un momento de depresión en un momento de intento de suicidio y mañana por supuesto si no llueve tendremos la feria en el jardín del Salitre así que os esperamos a todos por allí y para cerrar la mesa paso la palabra a la consejera de Salud a Esther ¿tienes allí uno? Concejala Bueno en primer lugar disculparme porque me hubiera gustado esta mañana estar aquí en la apertura no ha podido ser pero bueno he llegado al cierre saludar a todos los que habéis aguantado y agradeceros la asistencia y la atención saludar a Violante Tomás senadora también a la mesa agradeceros vuestras vuestras exposiciones Cayetano Pilar Ángel Pedro Alfonso bueno Pilar me ha pisado un poco lo que yo quería decir y es que bueno recordaros que estamos en la semana de la salud mental del Ayuntamiento de Murcia una semana en la que hemos tenido diferentes actividades desde el lunes actividades culturales actividades artísticas foros de debate y que mañana termina con una gincana fotográfica y con una feria de asociaciones a la que esperamos que os paséis en el jardín de Salitre agradecer a todas las asociaciones que habéis participado en esta semana por el esfuerzo por la motivación y porque creo que hemos conseguido nuestro objetivo y era que en este municipio y que en esta región se hable de salud mental que es una cuestión importante que nos afecta y que creo firmemente que hay que poner en la agenda así que nada no pasa nada que nos hayamos pasado un poquito esto está está topado así que nada muchas gracias y hasta luego aplausos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video